Buenas Youtube, de nuevo, posteis, posteis grabar, no habéis estado en Twitch Vengo a presentaros el segundo capítulo del Project Bomboy, en el cual lo puedo titular Si la mala suerte existe, está toda en este servidor, porque... Todo el farmeo se me va a la mierda, pero bueno... Gracias por ver el vídeo, suscríbete y dale like, y espero que disfrutes Venga Gracias Halo por seguirnos en IG, un grande, un profesional Opa, sí que va, entra en Tik Tok si quieres Que hay un Tik Tok subido sobre el día que estuvimos haciendo todo con Cristian, tu oku Están recoletadas, madre mía, las mejores cosas de Morgana que vas a ver en tu vida Ostia, casi se revienta el PC Ya, Twitter no hace falta ni que eres porque no hay nada, no sé qué tiene que hacer en Twitter Están recoletadas,θε� la primera vez Regulas microt�� banca B Al Consolido de Mart Cali Redo ¿Qué pasa? Voy tirando para casa a beber agua, ¿ok? Bueno, ya va a estar, ya va a estar Spotify, porfa Momento chill Cuando entres me explicas ¿Qué tenemos que hacer hoy? El planning Como Carol y Fea Ok, ok Esto es una pistola Plata vacía ¿Tiene el sofá esto? ¡Vacío! Me echo los zapatos Centro Ok, ok Sale de mi mente Ok, oye Trabajo ahorita En casa Buenas Halo De nuevo hoy en el streaming Como coprotagonista En esta serie tan bonita De un juego tan Tan bueno De verdad Porque es un juegazo No tiene el mejor PvP del mundo Las cosas hay que decirlas Pero El juego es una obra maestra ¿Dónde está Halo? Estoy afuera Leyendo todo lo que Lo que Tenía ayer Ok, ok ¿Qué en el Esto? ¿En la furgo? Me duele de gasolina No te llegas con agua Cartuchos Escopeta Mira, mecánica Fuera aquí ¿Sabes cuánto Ocupa más o menos Un generador De peso? Veinte Veinte Sí, creo que Podemos ir con el coche Pequeño a por un generador Creo que De hecho Podemos hasta Llevar Yo lo puedo llevar A la mano Sí, pero Irías muy lento ¿No? En plan Tenemos El coche pequeño Que conseguí Vamos a llevar ese ¿No? Ya Hasta eso Ni tanto O sea Puedo carcarlo bien Vale ¿Y una lavadora? ¿Una qué? Una lavadora Una No, no podemos Estamos nivel 3 De Ah, fuck De Electricidad ¿Dónde están Los libros? ¿Aquí en la caja? Sí Mira Mecánica Volumen 2 Sostería Volumen 2 Vale ¿Qué hay que hacer hoy? A ver Está Lo que podemos hacer hoy es Ir a la comisaría Ir al almacén que nos falta Para encontrar Para encontrar la El casco De soldador Tener más placas De metal Porque creo que nos falta uno Sí Sí Creo que Ya Vale Y explorar Pues toda la zona de Comida De HS Todo eso Claro Los restaurantes Y todo ¿No? Ajá Va, voy a comer algo La comida ¿Está en algún sitio? ¿O está en el...? Sí Está en el refrigerador Y al lado del refrigerador Ah, es verdad Es verdad Recuerda De preferencia No agarre las sopas Agarra Sí, sí Los nachos Y eso Me lo como todo Aparte A mí la comida Basura me hace bien Porque tengo Bajo peso Y tengo que subir A mi peso ideal Vale, ya estoy bien Voy a llevar algo más Para Aquí voy a llevarme Un Creo que es desbordar El mismo Y el otro mismo Vale, pues vamos ¿No? Si quieres Dale Yo de preferencia Preferiría Que nos quedemos Agarramos el canal De carpintería Ah, sí, sí, sí Pero es a las 12 ¿No? Es a las 12 Vale, vale Sí Pero pone aquí En lo que falta Ya Ok Ya estás montando Todo esto, ¿no? Vale Está herido No se me va El rasguño Que me he hecho Pero No, no Es de baña Si tienes sanador lento Si tienes Si tienes sanador lento No, no No tengo sanador lento Pues normal Eso no hay problema Si dice que está infectado Solo ponle alcohol Sí No, no Esta es un rasguño Normal A ver No tengo ni una botella Con agua ¿No? Prima Prima Bueno, ya está Ya empezó, ¿eh? Tienes que no Tienes que no A ver, para pillar el primer nivel está bien, ¿no? Sí La de pesca yo creo que esa nos la podemos saltar, ¿no? Sí, o sea, no hay presiones Pero cuando se va la luz, ¿siguen emitiendo en la tele? No, 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 o sea, es tiempo limitado eso, o sea, ponle que aquí Ya listo Pero ponle que los canales de estos de No sé dónde vamos No sé, a dónde quieras A la almacén ¿Ese no está en la otra punta, la almacén? Es todo derecho de aquí, unas cuatro cuerdas Ok O a la comisaría que está al lado Sí, yo pasé por ahí antes de llegar aquí Pues me voy a quemar el rendaje Mira, se infectó A ver, espérame un momento que olvidé el incendio Ok Chaqueta de violencia Chaqueta de violencia y policía Tengo tranquilizantes y todo aquí Tranquilizantes, energésicos Tengo muchos energésicos Tengo dos llaves Chavalier, chavalier, chavalier Y me todo sobra a ver la barca Vamos a ir avanzando un poco más Sí, el chill Mire, cadáveres Creo que se gana Haciendo Tela, ¿no? No, al fin Creo que dijo que solo era con Ya, vaya lag que me ha pegado ahí Vamos a atacarnos un poco más la cámara Ok, vamos Vale, que es esto Dos cuadras más Ok O sea ¿Pasamos ellos o los matamos? Pues van a Tal vez no van a venir a nosotros Así que nosotros los matamos Vale Bueno Cuando vamos a hacer puentes aquí A la derecha hay justo otra caravana Que está nueva, nueva, ¿eh? Todo verde Pero verde brillante Y tiene gasolina Así que si necesitamos más Para llevar mucho peso o algo Ese aquí No, no, no Aquí ya venimos, ¿no? Sí Y aquí a la izquierda ¿Qué son los edificios que hay? Oficinas Ah Hostia No, tranquilo Yo me descargo rápido Tú Cúbreme las espaldas, ¿ok? Yo esto del frente Estás posicionando mal Cuidado, cuidado Cuidado Te van a venir algunos Cien por cien Sin tranquilizantes Me cuesta más Joder Me está pegando algún lagazo Que me cago en mí No sé A ver Tiene nada Un mapa Luisville ya no tenemos Tarillas, billetera No hay nada Ah, un mapa notado, ¿eh? De Luisville Una última voluntad Seguimos Bueno Esto lo voy a tirar Y ya está Eh Ahí vienen más comis, ¿eh? Cuatro Vale Cinco ¿Qué pita? Ah, vale No Pasemos por aquí abajo Nomás Tantito Vale Necesito recargar agua Que no tenga agua Pues ya Recargo ahí también Entonces A ver Mucha negra, ¿eh? A lo mejor me gusta más Oh Botas militares nuevas Y las mías ¿Cuáles son mejores? Estas A ver Tres barras Están igual Cien, cien, cero, nueve Sangre, doce Sangre, dieciocho Y estas Sangre, trece Sangre, treinta y tres Estás Estás por aquí Abre La puerta está ahí ¿Hay baño? Sí, ¿no? Vale Sí Llenar Llenar Yo ya saliste Ok Vamos Tengo los guantes Tengo los guantes ¿No? Pues estos Sí Los tengo Tiene un agujero Mi guante Buah, está en la mierda Mi guante Para encontrar mejor ropa ¿De dónde tenemos que ir? Eso sí que me interesa Más que otras cosas No sé Hay una tienda de ropa Es acerca de la comisaría Si quieres ahorita Vemos si encontramos la máscara Si no la encontramos Pero ¿Hay mejor ropa de la que tenemos? Puede que no Puede que sí Pero La mejor ropa es la militar Supongo, ¿no? Sí ¿Y ahí puede haber? No No Podría Si tenemos suerte Pues va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no va a haber Porque La suerte No es algo que tengamos La verdad Si ves una casa Con tablones Hay que ir ahí, ¿eh? No, no he visto ninguna Vi una Pero De las pequeñitas Estas De De que hemos entrado ahora Pero Entré y no había nada Bueno, sí Ah, está Habla de ese eagle Que te di Y ya está Solo tenía un tablón Eso nos ayuda A recuperar El nivel Que teníamos Sí Abajo hay más zombies ¿Vamos a por ellos O no hace falta? No, no, no O sea Vamos directo Porque pone que Nos fuimos a las dos Y mira Que ahora son ya Sí, bueno Y pone que El regreso Y todo eso Por eso Teníamos que haber venido Con coche Si ese coche Si lo rompan No pasa nada No, no, no O sea O sea Pone que Aquí lo interesante O el chiste Es este Recuperar El nivel De arma Ah, vale, vale Es aquí Ese es el chiste Sí Vale La entrada Está aquí Vale Voy a tomar Unos tranquilizantes No sé Cómo te asustas Ah, bueno Es que yo tengo Rasgo Claro Yo tengo Rasgo De valiente Vale Ahora sí Que los Voy a reventar Bueno Este es durito Tenía que haber Jodura ese ¿Entraste Dentro ya? No, no, no Vale Vale Hay más zombies Allí arriba Para la derecha Hay tres Cuídate Vienen por Por la derecha Ahí también Me los llevo lejos ¿Vale? Vale Retrocede 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 Bro, bro, bro Megatón No, no 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 Vale Recuperé Un nivel De Lo que pasa es que me he cansado ¿Eh? Esfuerzo moderado A ver Tengo vitaminas ¿No? Sí Vale, voy a comer Vale, espérate que fumo ¿Vale? Y ahora Abrimos todo esto Fumadita Ok ¿Rompo las puertas o no hace falta? Ve rompiendo las puertas Estas A ver Bueno, espérate Aquí yo rompa esto Enciendo la luz, ¿no? Voy a ver que hay varios ¿Eh? Hostia ¿Pero qué es esta mierda? Encima me han puertas ¿Eh? A ver Mira que hay uno Vale, el del medio ¿Eh? Ahí está Mátalo Aquí hay otro Ya no hay más Saco de hormigón Abono Y juguetes Vale, vamos a ver Vale, vamos a mirar esto Hale, mapa de SEC Mapa de War Mápa de War Camiseta militar Y cerilla A ver, consulta el mapa Ah, vale Bueno, rompamos esto, entonces Vale, ahora voy No hay nada en lo que he mirado ¿Has mirado todo ya? Ya Ok Vale No hay nada ahí Vale, ¿dónde está el zombie? Vale, la última Vale, mátalo Vale, hostia Estas no duran tanto, ¿eh? Pero estas Vale Son las grandes, ¿no me has dicho? Aquí hay cuatro chavas metálicas, ¿eh? Bueno, ponlo normal Chava metálica Vale, vale Me las llevo Checa si esta ropa militar te sirve Vale ¿Me llevo una chava metálica? Lo que sea, no Si te caben, sí Sí Listo No, no había, ¿no? Máscara No, ¿dónde está? No La chica No, todo me cubre menos de lo que tengo Bueno, entonces ahora vamos con el siguiente Vale Aquí no había nada ¿Estás abriendo la puerta ya? Eh, no, apenas voy a hacerlo Vale Voy a ver a los cadáveres a ver si hay algo interesante Luisville, bolsa del horno Los relojes agárralos No te los pongas, pero agárralos Los de oro No, los electro digitales Vale, vale ¿Y para qué? ¿Te dan chips o algo? Para ganar puntos de... O pongamos lo que sí, ajá Chaqueta de cuero Vale ¿Hay zombies dentro? Pues por lo que veo, ¿no? Porque si no, que se hubiéramos rompiendo la puerta Mira, una bendita Jamón Y a ver el jabón, eh Y a maquillaje de ojos Bala, está perfecto Cuerda Vale A ver si hay lo que necesitamos, eh Porque lo demás me da bastante igual Au, au, au Hay un mazo de madera Pero está gastado Hay muchas cajas vacías, eh Mira, caja de clavos Esta me la llevo Un rastrillo Un destornillador Yo no he visto nada todavía, eh Hay una almadena Está al máximo ¿El walkie talkie me la llevo? No, no es necesario Vale Vale, pues Yo no he visto nada, eh Voy a ver Ah, coño Pensaba que aquí había más Es que si no hay aquí Yo creo que con los garajes de las casas A lo mejor sí que hay, eh ¿No hay mecánico aquí? Uh, 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 uh Hola Este, pues vámonos No hay nada Vale Tendríamos que buscar en otra En mecánico Pero pues ya Y vamos a la policía, ¿no? Tenemos que dejar las osas que tengo Porque me llevé una caja también Porque es lo único que puedo Vale Y tengo hambre Entonces Tendríamos que Pasar por Vale Pues vamos, vamos Pues joder La policía estaba aquí Abajito, eh Vamos a la casa de aquí De momento Vale Si tenemos suerte Hay comida Hay un zombie Eso seguro Sí Sí, sí Sí que hay comida, eh Piense en el yogur, canela atada Hay de todo A ver, me llevarían los libros Uy, aquí hay zombie Sostrería Hay pesca volumen 1 Me lo llevo Rebuscar no hace falta, ¿no? Primero es auxilio de volumen 1 Lo que necesitamos es Electricidad ¿El qué? Electricidad ¿Qué volumen? Necesitamos 1 1 Eso no tenemos Pensaba que sí Aquí hay volumen 4 Agricultura Volumen 3 Mira, primero es auxilio de volumen 1 Me lo quiero llevar, eh A ver, hay algo que podemos tirar de aquí Este paquete de piruletas Caramelos de menta afuera Estos He dejado caramelos de menta No, no, no tengo Tengo, estoy llenito, eh Estoy comiendo para Tengo muchos retales de tela Por eso A ver Me pondré la chaqueta Y tendré espacio Ahora que se hace de noche No hará tanto calor Entonces sí que tendré espacio Vale, vestir Voy a llevar este primer auxilio Bueno ¿Comiste? Sí Vale que Estoy quitándome todo Para Bueno, no quitándome todo Pero pone que estoy Distribuyendo el peso Trampas Trampas volumen 1 Trampas para los novatos También me lo voy a llevar No me cabe en la bolsa ¿La bolsa está llena ya? Sí La sábana afuera ¿Qué más puedo tirar? Cinturón afuera El hacha de mano Lo acople en el cinturón izquierdo Tengo muchísimos mecheros Y ahora sí que me cabe ¿Qué más puedo tirar? Ok Vámonos por donde nos venimos La verdad no hay Vale A ver Voy a llevar la venda aquí Y las toallitas O sea, literalmente Yo creo que Si hay un zombie Mejor tú matalos Porque literalmente Yo estoy cargando 30 de 20 No, 32 de 20 Pues deja que yo Pille el agro Tú quédate un poco más atrás No me veo Que esté Ostras, pues de noche También tengo calor Voy a quitar Es que no me Es que la ropa Sí, sí No me puedo quitarla Ahora mismo A ver Avísame ese de adelante Vale Creo que está perdiendo Filo ya Está hecha Puedes ver el nivel O sea, si pones Este En lo de las Vale No, está bien Está bien Lo que tienes Shake card Y ya Donde dice Estado Sí, sí De hecho Estoy utilizando Una nueva Hay bots Que te ayuda Hay bots Que te ayudan A que A ver Espérame Que den un indicativo De No, bueno Es que con bots Entonces es muy fácil A ver Así Listo Vale Ya está bien No sé Cada cuánto No sé Si he puesto Respound De los objetos Creo que no Porque miras Yo me traje A la almadena Una caja Hasta una escopeta También que me encontré Un zombie ¿Dónde? Hostia Me has avisado Cuando ya la tenías En la nuca Tiene algo No Espérate Que necesito Descansar Te vengo a buscar En el coche ¿O qué? No Estamos llegando Vale Vale Me adelanto Va Va Pintería H a nivel El 3 Bueno La carrera Va Va A poco Primero Si No estoy Mal ¿Cómo está Este carro No Creo que no era Este ¿No? Estaba un poco Mal Si Me voy a lavar La ropa Voy a dejarla secando Y voy a hacer ejercicio Vale Vale No había En zombie El camino A ver si aquí Había Algo En los Maleteros Un billón De gasolina Me lo llevo Y uno Y uno A la una Y de todas Las elevaciones No hay Más Yo creo Que solo Lo encontraremos En un mecánico Eh Tal vez Vale Voy a dejar Todo Voy a lavar La ropa Voy a hacer ejercicio O H a H a H a H a H a H a H a H a Vale Vale Cocina Por aquí Eh Los relojes Los relojes Los dejo aquí También Caja de clavos Chapa metálica Ah La chapa metálica Seguro que era Todo lo que me ocupaba ¿No? Mira Pesca uno Trampas uno Y primeros Exilios uno Aquí Y el bidón De gasolina vacía Lo dejo fuera Vale Vale Voy a fumar Eh Vale, voy a dejar mi mochila en el suelo Y voy a lavar Toda la ropa Toda la ropa Y voy a dejar mi mochila en el suelo Ok Dejar el suelo Y voy a hacer ejercicio ¿Ahora queremos, Carlos? Eh, pone que vamos a la comisaría Pero que se haga más temprano O sea, a menos que se pueda ver Vale Vamos a la comisaría De ahí si quieres Vamos a... A la tienda de libros A la tienda de ropa Y a ver Que encontramos Vale, vale Ok Joder, que poco tiempo No hay libro para el estado físico, ¿no? ¿Para el estado físico o no? Hay para mod, pero de ahí en fuera no ¿A qué hora es el primer? A las seis A las seis, ok ¿De qué es? Pues ya Si no se me pasa que hay de carpintería O sí Carpintería es a las dos No hay Primero lado de mí mismo Necesito un sacador Sí, urgente Un secador estaría bien A ver Ok, a ver Pero por qué no me deja la tele tocarla Ahora Da igual si está A nivel 2 de volumen O sea, puedes ir este a Vale, vale Aún así lo escuchas O sea, no es necesario estar hasta Al tope Ok Como ven Cuando venga el helicóptero Va a ser jodido Sí, pero primero Para eso tenemos que Estar preparados Tengo un libro de cocina encima mío No, no Ok Ahorita si quieres ya podemos avanzar un poco No, no vamos a ver el canal de carpintería Es a las 12 Bueno El de cocina Por eso sí nos ofrecerá El de cocina Pues dependiendo Como tú ves Yo sí necesito El de cocina No tengo ni el nivel 1 Vale, vale A ver si ya Ha secado mi ropa El pantalón ha secado El pantalón está bien Temiseta está a punto Y yo estoy hasta el mundo también El hacha La puedo acoplar A la vez que En plan Si está la mochila No molesta, ¿no? Al hacha Para la espalda Si lo acoplas en la espalda No, creo que no Vale Vestir el casco No sé si repararé el hacha Si la reparo ¿Qué pasa? Conforme más lo reparas Más este Más cosas te va a estar pidiendo Sí, pero Ok, ya ve Pero momento para madera Me pide dos Solo De momento Más cosas te va a estar pidiendo 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 vale ya estoy listo ahora solo falta el programa y nos vamos vamos a ver tranquilizantes bueno al menos las ventanas ya están barricadas la puerta no la puedo barricar porque si no no puedo bueno hay sogas de tela ahí ¿no? ¿no se podía desde la ventana subir y entrar? sí creo que sí lo vi en las bueno no tenemos balcón eso sí es verdad un balcón sería mejor vale tranquilizantes me los llevo por si acaso ok voy a coger cocina uno lo leo correle correle está aburriendo mi personaje ah aburriendo sí bueno ahora bueno ahorita se quita con ese de hecho de bueno me he leído el libro me durará ¿no? sí perfecto pues a tiempo pues a tiempo ahorita te quitas de aburrimiento con estos canales te bajan aburrimiento y te dan ok ok me subí ahí a la cocina un nivel ya a ver si pillo dos no creo ¿no? con un programa solo sí bueno yo sí me acabo de dar dos sí a mí también el libro es increíble el de carpintería me gustaría también tú de arma tienes arma larga contundente ¿no? sumando experiencia sí si nos apresuramos alcanzamos para que ¿para qué? para este para que alcancemos el canal de carpintería vale ves tirando esto a la derecha ¿no? ahora te pillo a ver voy a dejar el libro vale voy a coger algo de comida también vamos a ver 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 Básicamente, yo creo que el casco, que es la chaqueta de cuero, eh, esto vuelve a estar mojado, tío. Yo creo que la camisa me la vaya a hacer el rasgo, lo voy a hacer y ya está. Opa, no es por aquí, tiene que ser por aquí, sí. Esto no es la comisaría, era esta de aquí, hacia arriba, pensaba que era, ok, vamos, vamos, pues vamos a ver ahí, ojo, aquí también hay coches, eh, esto es de la policía, ojo aquí, eh, aquí puede haber cosas buenas. Mira. No tiene las llaves ningún tanto, está aquí dentro seguramente, ¿no? El zombi con las llaves, vamos a pegar una fumadita de la paz, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está agachado? ¿Que he pulsado para agacharme? Bueno, ahora se lo preguntaremos. ¿Por qué me he agachado? No entiendo. ¡Hostia! Lo que acabo de ver. Hostia, me he cagado, joder. ¿Y ahora qué? Te fuese por el camino, difícil, eh. No, sí, sí, es que soy bobo. Vienen un montón de zombis, eh. ¿Cómo, cómo, cómo te dejo agacharme, porfa? Con Z, con S, perdón, de casa. No, no, con la S no, con Z tiene que ser. No. S de casa. Ah, C. Ah, C. Ese de casa. Pues vienen un montón de zombis, eh. Me he encontrado ahí a unos... Es que me he equivocado, tío, verdal. Básicamente, eh... ¿Hostia te ha mordido? Cuidado, aléjate. Ah, vale, vale, vale. Eso no me olvido. Ha ido a una horda gigante. Creo que no me han visto, pero... Estaban ahí donde los edificios verdes. ¿Ves debajo de los edificios verdes que hay otras cosas azules? No, donde estábamos antes nosotros, en los almacenes. Pues ahí había unas cosas azules que pensaba que eso era la comisaría. Vale, vamos a ver. ¿Al centro hay gente? Eh... Por lo que veo, sí. Vale, pues voy a... A comer. ¿Por dónde entramos? ¿Está la puerta abierta? Eh... ¿Dónde estábamos? ¿Dónde empieño? Vale. Voy. Descender a polis... Míralo, míralo. A veces poli, eh. Porque ya están... Mejor para mí. Creo que sí te vieron, porque esos vienen del bosque. Pues no... Pues era un montón, eh. Pero cuando digo montones... Un montón de montones. Eso no era ese, creo, eh. Bueno, pues espera... Y cobre. No hay un montón de ninguna parte. No hay un montón de ninguna parte. Hostia, ¿te has dejado la puerta abierta? Ah, no. Vale, está cerrada. Pero parece hacer risa. Ajá. Listo. Cartuchos... Mira, hay otra escopeta. Una mira por cuatro. Una bandonella de cartuchos. Vale, me llevaré la escopeta. ¿La escopeta me la llevo o ya tenemos? Bueno, da igual. Llévatela todo. Te llevas... Llévatela todo. Vale, vale. Pues al final de cuentas... No vamos a querer regresar, ¿o para qué? Ok. Opa. Las bolas de pistola que ya te las tú. Ok. ¿La bandonella de cartuchos me la llevo? Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Mira, ya me soy yo. Ok. Vale, ¿ahora dónde vamos? Es que no quiero llevarme tampoco todo porque ahora a lo mejor hay libros buenos, ¿sabes? Vale. ¿Dónde está la tienda de ropa? Espera, deja... Veo si en los escritorios hay algo importante. Chévere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que abrir este maletero eh, a lo mejor hay algo bueno Vienen zombies Yo abro y tu ese pues Vale No se, por detrás lo estoy viendo eh No regresamos, porque ya son las once Como quieras No hay ninguna tele por aquí o algo Si, la que está enfrente de aquí Vale pues, vemos aquí y ya está Uy, pero hay zombies eh, hay como unos cuantos Ah, pues limpiamos Hitbits Aquí es VHS, aquí podemos encontrar los VHS buenos ¿no? Si Entonces Vamos a ver si no hay algo eh Mejor nos separamos Ok, hay bebidas también O sea, hay zombies aquí No, si, si, estaba bloqueando Vale, perfecto Arrecina para dentro, cacahuetes Todo esto de comida me lo llevo A la sala Veo algo por aquí Más VHS, VHS, VHS ¿Sabes cuáles son los importantes? Eh, WorldCraft Eh, WorldCraft 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 Ah, todo Vale, vale Los programas de televisión básicamente Si Exposure Survival Este es bueno ¿no? Si Episodio 3 Carzone Ventanas Este también Muerte y juzgada Primero en la cama Muerte y juzgada Extrañamiento, cierto El consejer TheCookShow Got Got Diamond Fitness Club Got también ¿no? Secciones Si, si Si Todo lo que tenga que ver más o menos con su pervencia Cosas así Si TheCookShow otra vez Este es el mismo que tengo ya Si, es el mismo Los Thompson No me deja clicar aquí Tren bomba Muerte equivocada Vale, va a dar Uy, ya empezó el de carpintería ¿Dónde está la tele? Si, aquí está Vale, prendela Woodcraft Escaleras Uy, ya se acabó el de carpintería Ya no hay más Vale Este es el 7 Ah, mira, si, si, si Está, si está, si está, si está Vale ¿Estoy aprendiendo desde aquí? Si, ¿no? Si, debería Esposo survival Esposo survival Vale, este no lo tengo Y aquí, a ver En bomba nada Espere aquí TheCookShow Episodio 7 No lo tengo No lo tengo ¿Tienes? No Ahora sí Ok, yo sí Ah, ok Vale, pues entonces lo dejo No lo tengo No lo tengo Ya no lo tengo No yo No lo tengo Ah, perfecto. Esto aquí ya lo has chequeado, ¿no? ¿Viste este episodio 1? Ven para la habitación, vamos a hacer lo rico. Vale, a la izquierda lo has mirado todo ya, ¿no? Este, vamos allá, a la tienda de libros, ¿no? No sé, a ver, a mí me caen más cosas. Tengo bastante peso ya, ya. Tengo un montón de IVHS yo. Ponle que yo creo que aún aguanto los libros que necesitamos. Ok. Revistas yo las puedo llevar también. Vale. O sea, ponle que aunque te aparezca el simbolito de que tienes peso aún aguantas mucho más. Sí, sí, eso sí lo sé, pero... Para el ojo de la espalda y... Tengo, sí que tengo, puede soportar a un peso, ¿eh? Lo que pasa que en la mochila me refería que tengo lleno. ¿Ves zombies? Vale, sí, 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 ahí. Sí. Yo no veo ninguno. Ah, vale, ahí veo. Aquí hay una aliada de varios. Ok. Easy. Esto es de ropa, ¿no? Sí. Bueno, miramos aquí también. Muy bien. Ja, ja, killsteal. Soy un genio del KS. El LON. El PUSH de ZOMBOY. Sí. Que revienten las ventanas, ¿no? Sí, ya no están a punto de reventar. Buah, el clima este no me gusta, ¿eh? Ni a mí. Van a reventar las ventanas, ¿eh, ya? Yo me esperaría aquí. Mira, han reventado ya. A uno menos. Venga, reventad ya. Que ya tengo estos mil celandes. ¿Verdad? ¿Verdad? Te abro, ¿ok? Ah, ya se ha abierto igualmente Aquí en los expositores no va a haber nada, ¿no? Que se, y pantorón de traje Chaqueta, pantorón de traje Hay de reñador Pero el reñador no es mejor ni lo que tengo Hay vaquera también Hay nada aquí, ¿eh? Nada El reñador Hay panties Fatiga muscular, fatiga muscular, fatiga muscular Tengo fatiga muscular Uy, ¿histe ese ejercicio? Sí, sí Sí, sí, sí Pero me viene ahora la... La fatiga Me duele, ¿eh? Con el ejercicio se me va, ¿no? Sí Ja, sí ¿sí? Ok ¿Aquí dentro que es el almacén o qué? Ah, es la librería No, es... Ajá Mira, carpintería, carpintería, carpintería Sostrería, monumentos Bueno ¿Y al lado qué hay? Creo que de comida Vale, pues voy al de comida si quieres Tú mira aquí los libros que... Crees que necesitemos Pero revistas no veo por aquí Mira, no hay revista, pero nada Yo ya no aguanto nada, literal Vale, pues dime que necesitamos Todo lo que necesitemos, tiro al suelo Que yo me lo llevo O sea, de preferencia ya nos vamos Porque pues tenemos comida de momento Tenemos todo lo demás O sea, ya fuimos Bueno, pues yo... Dime algunos libros que necesitemos Que yo aún tengo muchos Ya, 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 ya me llevé todos los que necesitamos Ok Bueno, bueno, bueno Por eso estoy a reventar Ok, pues ve tirando si quieres A ver si hay bolsa de basura Sí, ahí Sí, sí, puedes ir, puedes ir Dale Ok, la bolsa de basura Es que tú vas a pagar más que yo Vale, aquí no hay nada Qué mentiroso, no había comida Madre mía, cuántos cadáveres Aquí había un... Aquí había un coche, ¿no? A ver si hay alguno con llave Una fumadillita, ¿no? Tengo el dolor A ver A ver aquí Sí, esto está abierto el coche Pero lo que no está abierto es Un agaraje No había nada Nada Ven, para mi habitación Un saco, tal Nada ¿Veis? Bien, mira Las tallitas Que nunca me sirven Bueno, pues vamos ya Para casa ¿Veis? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale, ya volví. ¿Dónde dejo los VHS? Vale. Aprovechemos que tenemos lugares y espacios y vayamos colocando... Los colocaré aquí, ¿vale? Aquí al lado de la tele. Vale, vale. Vale. Vamos a ver el agua. Vale. 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 ¿Qué hacemos? Ah, mira, la escopeta la voy a dejar. Las balas. Las balas... No cabe en esta caja ya. Voy a dejarlo en este de la esquina. Balas... ... 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 ¿De dónde dejaste la escopeta? En la esquina de De la barra Vale, vale Es que estoy poniendo todas las armas En un lugar para Armas de fuego Para ser preciso Vale Vale, mi cuerpo ya está bien Ya no está cansado Ok A ver, voy a poner algún VHS Vale A ver, cuál me interesa Carzol Arben, huele Huelen Pesca Agricultura Este hacer No puede ser No, no, no. Ok, agricultura aún aprendió. Bueno, no está mal. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Si vuelvo a ver En el VHS y no me da experiencia o si Creo que no Por obvias razones Sería muy roto no De que alguien se ponga a leer Porque no me has leído el libro Si no tendría mecánica 2 ya para los puentes No lo he pensado bien Esto Ah pues yo ya tengo mecánica 2 Pues ya Y la electrónica 1 tiene Ya puedes hacer puentes entonces creo La electrónica 1 no Vale Aquí está el libro pero no tengo A lo mejor hay VHS The Group Show Simon Finers Esto no entiendo que hacen aquí Escaleras Marcos y paredes Ojo el de estanterías me sirve Si puedo hacer estanterías con esto El detalle que creo que necesitas Tablones Es cierto nivel de Metalistería A ver Donde está carpintería volumen 1 Y volumen 2 Vale para el siguiente nivel de carpintería Necesito el volumen 2 Tengo dos niveles Tengo dos niveles ya Si del 3 al 4 Ok voy a leer ¿Quieres leer tú también? ¿Qué? El carpintería volumen 2 Para Ya lo leí ya No si pero Aunque lo leas Lo de leer no es solo un boost Solo Si si solo es leer Lo que te da el leer El libro Es de que te de un multiplicador En vez de ganar un punto Ganas No pero eso se pasa con el tiempo ¿No? No 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 Ah no Si tu no avanzas de Cada libro te da un boost Hasta cierto nivel Ponle que Cuando ya pasas del nivel 2 De carpintería Se quita ese boost Y ahora tienes que leer Carpintería 2 Vale vale Ok voy a poner esto ¿Vale? ¿Qué es eso? Vale, he subido en River Vale, vale Esto es el de agricultura, esto es las ventanas Ok, voy a expulsar este Lo vuelves a poner, de pura casualidad Es que yo, como estaba afuera, creo que no me dio la experiencia Ah, vale, vale Voy a poner los que ya hemos visto en otro lugar, ¿vale? Porque ya no sirven para nada Vale, vale Vale, el de Woodcraft, ¿ok? Ahí lo tienes Voy a ponerlo aquí debajo del baño, por ejemplo No se puede hacer las tonterías Me dejas el cajón, bate el baseball Es que dependiendo de conforme vas avanzando de niveles Te va abriendo más, este, cosas Crafteas, ok Hacer vendas no puedo, ¿no? Hacer vendas, no, no Creo que esas no se pueden Vale Tal vez con un mod, pero Si de primera no Si, solo creo que Vale, ahora ya te dio la carpintería Si, si, ya Vale Voy a quitar esto y lo voy a volver a poner A ver, no se si hay más de Woodcraft Ya tenemos un montón de munición Si, ya Ya estamos bien A ver, mira Tenemos un montón, ¿eh? De Woodcraft Suelos y letreros Mira, por ejemplo Los dos Mira, pero Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Sí, en realidad, se puede ver que, por ejemplo, hay que ver que se puede ver que no 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 Hostia, sigue está viviendo fuerte, eh. No puede caer un rayo, ¿no?, en esta casa? No, debería Mmm Creo que no me ha dado nivel ahora Creo que ese es el que vimos No, no, no este es el 2, el que hemos visto es el 1 Ah mira, ahora va a dar justo el de el de el de pesca Ah mira No, 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 no hay pesca A ver, voy a poner otro de Woodcraft Ya que estamos Ya que estamos A ver Un Gracias. Vale, me subí a otro nivel de carpintería. Creo que ya están al 4, ¿no? Yo sí, sí, ya estoy casi. Yo estoy al 4 ya. Para mí me falta poco. Justo se ha acabado, ¿eh? Tal vez porque me alejé tantito. Sí, seguro. A ver, este fuera. Bueno, queda otro de Woodcraft, ¿eh? Si no. Lo que pasa es que... A ver, espera. A ver, el libro, necesito un libro. Carpintería volumen 3. Good. ¿Te llevas a hacer de carpintería 3? Sí. Ok, espérame. Entonces, este, no pongas nada, deja... Pero llegaste al 4, entonces, al final. Llevas hasta el nivel 5. Ah... Ah... A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿A qué te refieres? Tú has llegado al nivel 4 ya, ¿no? ¿De carpintería? No, yo estoy en el nivel apenas para subir al 4. ¿Entonces te deja leer el libro? ¿O no te deja? No, tengo que subir al nivel 4 para que ya que me deje. Mmm... Para... No me de... No me de... Desmonta, desmonta, desmonta. A nada, literal. Sí, sí, tú desmonta que sí. Voy buscando el VHS. Está ahí el libro, ¿eh? Vale. Eh... Es el último que queda de Woodcraft. Vale. De los que tenemos. Mejor la mesa, porque... A ver... Sí, no es rápido. ¿Este cuál es? Volumen 2. Voy a dejarlo en... Alcancilla. ¿Llegaste? No. Aún no. Talar árboles no te da, ¿no? ¿El qué? Talar árboles. Sí, pero muy poco. Ah, no, no, no. Solo hacer... Vale, vale. Ya desmonta todas las sillas ya. No, el villar no... Vale. O sea, allí. No, ni se ocupa de esto, de hecho. O sea, no... O sea, no... No, pues... Solo es visual. Decoración God. Es God. ¿No has jugado al Villar nunca? Sí, pero... Pues... No le tienes cariño, ¿no? Tres pesos nomás. Jeje. Listo, ya. Ok, lee el libro. Cuando esté lo avisa. Listo. Ok. Lo di. Ya empezó. Dice que es especial para chicas. Según lo que sé, a las chicas les encantan las escaleras. Jeje. Hostia, di. Palo y está en scène. Pala y está quedando sin casa... Uf. 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 Joder, se ha acabado, no he subido ello Es que pone que conforme más, subes niveles, más computadores Pues ahí va nuestro último VH Bueno, pero pone que al menos ya somos Número 4 A ver, tengo que sacar el VH Vale, que más hay por ahí A ver, tenemos Carzone 1, Carzone 3 Para coches no hay nada, no me has dicho, esto sube y ya está Puede que sí, pero puede que no me sé todos los libros Vale, mantenimiento no existe, ¿no?, el libro? No tenemos nada de mantenimiento No, 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 ese es con mods, literal Ok, fitness, nada, cookshow Mira, cookshow, bueno, de cocina, algo es algo, ¿no? Tarta ¿Y de supervivencia hay? ¿Libros? Creo que sí A ver, tenemos A ver, sí me da, varía el canal, pero Electricidad, electricidad Tendríamos que pillar de electricidad, ¿eh? Algún VHS si hay Rebuscar Rebuscar, rebuscar, sastrería Trampas Pesca Mmm Voy a leerme el de pesca Y De pesca no tenemos nada Creo que sí que teníamos Pero creo que ya me lo he visto A ver No, justo ¿Tú te leíste el de pesca? Ah Pesca 2 Vale, tú pesca 2 Ok Yo pesca 1 O sea, tengo el libro de pesca 2 Quiero decir No, lo pesca 1 tenemos, ¿eh? Si lo quieres Lo dejo ahí en el alcancillo Sí, sí, sí Lo tengo, lo tengo Tengo el de pesca Vale, voy a poner el VHS Sí No está aquí Ok Cuando lo leas, avísame Vale, esperan Estoy acomodando más o menos esto Sí, sí Sigue, ahora cuando podamos hacer más cosas ya Pondremos Pondremos Yo pondría No sé qué le sale, ¿eh? Vale Pondría armarios para los libros, ¿eh? Y así Como mínimo de decoración un poco ¿Hay secadores de carne aquí? No, no, no ¿Hay secadores de carne aquí? ¿Ves? Cuelgas la carne Y la carne se seca O sea, asadores No, no, no Secadores, secadores Pero secadores no Vale, vale No, no, no Que los secadores son muy útiles en los otros juegos de supervivencia Ahorita podemos ir a buscar este en casas A ver si este Encontramos una corta o cosa que nos pueda hacer Sí, en las casas está lo de las barbacoas, ¿no? En las casas con jardín Eso estaría bien Sí, creo que esas Creo que esas sí las podemos desmontar y ponerlas acá a la casa Vale Obvio que afuera, ¿no? Pero... Claro, bueno Esto aquí dentro ¿Qué más hay por aquí? Fuego recogida de agua Claro, pero esto no tiene libro Su supervivencia está, a ver Habilidades Habilidades Agricultura Primeros auxilios Astería Mecánica Pesca Trampas Se da de trampas Lo de la recogida de agua Puede que sí O sea, no, no Por si de caso me voy a leer trampas 1 Claro Antes de poner el VHS O sea, yo por cualquier cosa ya me leí todo lo que podía leer Sinceramente Claro A ver, trampas, trampas No tenemos trampas 1 creo, eh Ah, sí Sí tenemos Vamos Ok Vale, voy a poner el VHS Porque los recolectores de agua Eso sí que es importante, ¿no? De hecho, cuanto antes lo hagamos mejor Porque ahora está lloviendo todo el rato Sí, porque tal vez no se oí la luz Entonces pone que sí Recolectar agua Unh,unh,unh,unh,unh Ar, hayí Hay cosas que puedes aprender con los VHS, crafteos. Ah, mira, es carpintería, ¿eh? Lo de la máquina de agua. Sí, pero aquí no hay nada, creo, ¿eh? Como mucho... Hay recetas de cocina, eso sí. Creo que todo lo de cocina es para aprender recetas de cocina. Vale, me subió otro nivel de carpintería. A mí me queda poquito. Ah, coño, ya sé por qué yo subo y tú no. Porque yo tengo aprendiz rápido. Vale, voy a quitar esto. Otro visto más. Ojo, empieza la cocina. Pastel, me cago en todo. Entonces el VHS no nos sirve, porque si están emitiendo ese programa... Me cago en todo. Pues a mí sí. No, no, sí, a mí también. Pero digo, el VHS que tenemos es el mismo de este capítulo. Ah, pues puede, entonces ya no. Claro, claro, a eso es a lo que me refiero. Bueno, que ahorita vamos a necesitar ir a las casas... Ir a ver qué hay de interesante. Vale, voy a quitar este de cocina, ¿eh? Mira, es que se llama igual, pastel. Bueno, este se llama tarta, ¿eh? A ver, sopa, estofado... Ah, no, mira, el episodio 7 se llama pastel, sí. A ver, voy a intentar ponerlo. Por si de caso. O sea, yo digo que ya mejor vayamos. Ahorita. Vale, espera, voy a probar a ver si... Vale, ¿a dónde están las cajas? Ah, pues sí, sí que funciona. Pues se llama igual, ¿eh? Entonces, el Cookshow este y el de la tele no es lo mismo. Pero ya me lo como este. Pues a mí no me está subiendo nada de... Ah, bueno, a mí me ha jado... A mí sí que me sube, ¿eh? Yo creo que es porque estás lejos. Ah, no, ya me subió. Vale, vale. Ya, ahora sí me está subiendo. Mira, ha aprendido... Masa para preparar pastel. Ajá, preparar masa para pastel. Vale, perfecto. Sí, yo creo que todo lo que te cocina es para aprender una receta, ¿eh? Vale, hay estofado, hay sopa. Ahí, se acabó. Vale, nos podemos ir. Voy a dejar esto aquí. No hay paraguas, ¿no? No juego. A ver, ¿cómo llevamos las cosas? Estado... Uy, mis andalones están perfectos. Está muy lejos. ¿Podemos ir con coche? No, o sea, solo vamos a ir a las cosas. O sea, caminando. Todavía no podemos llevarnos lavadora entonces, ¿no? No, necesitamos electricidad. Es nivel de electricidad. ¿Hasta qué nivel? ¿Qué nivel? Eh, nivel 3. Nivel 3. Electrónica. Mmm, ok. Pues ya sé qué voy a hacer. Buscar, eh... VHs de electrónica. Necesito esa lavadora ya, ¿eh? Pues vamos, para abajo. Ok. Me acuerdo que vi uno yo de... ¿Quieres llevar un carro? O sea, ¿quieres llevar un carro? Sí, sí. Pero vamos a hacer un montón de ruido. Bueno. Pero sí, aquí ya está más o menos limpio, ¿no? Los zombies. Sí, pero ponle que más para allá. Pues lo limpiamos, así... El hacha, la mía, ya... Voy subiendo el nivel de hacha. ¿Tú conoces o yo? Ese carro es mío. Vamos a llevar el chiquito, así sí se rompe. Espérate, que está frío, ¿eh? ¡Epa! ¿Qué le pasa al carro, eh? No tiene gasolina, ¿o qué? Yo creo que tenía, ¿eh? Estaba al tope. Sí, sí, sí que tiene. La batería y todo está bien. A ver, espera. Cuidado, carranco, carranco. ¡Eh! ¡Epa! Espera. Espera, ¿qué abro? Eh, ábrelo, por favor. Listo. Vamos en la carretera de abajo. Y, este, vamos a ir un poco derecho. ¿Esta aquí, para allá? Sí, 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 para ahí, para ahí. Vale, tú me guías, ¿eh? Ahorita vas a tomarla hacia abajo. Vale. Ahorita es derecho y ahorita que veas que se puede bajar bajas. Mira, aquí fue donde... Mira, aquí, pero si aquí está todo looteado. No, no, pero abajo, abajo, abajo. Vas a dar la vuelta. Ah, vale, vale. Pero el camino ese... Ese camino no está muy bien, ¿eh? Vale, vale. ¿Dónde está el spawn, básicamente? Pues a las casas de aquí, que vamos a llegar, ahí no hemos ido. Sí, sí, bueno, ahí es pauneado. De hecho, yo el coche... Yo el coche lo cogí de aquí, ¿eh? Aparcamos aquí mismo. Vale, pero ahí, literal... Ajá, ahí literalmente... Ahí puede haber cosas, porque como es de superviviente... Vale. Pues espera... Mira, yo el coche lo cogí justo al final de esta calle de aquí, ahí estaba el coche, nuevo. Maté a una persona y... Y tenía las llaves. Hay zombies dentro, ¿eh? Por eso. Opa, avión en el baño, ¿eh? No hacía ruido. Sí, sí, no había golpeado nada. A ver si es verdad que hay algo. Mira. ¡Uh! ¡Qué grande! Hay un machete, martillo, martillo de bola, hacha de leñador, hacha... ¡Hostia! Esto a mí me viene genial, ¿eh? Voy a llevar la hacha. Sí, debe haber cosas buenas. Voy a llevarlo al... Al maletero, esto. Un revólver. Creo que eso... Bueno, solo con las hachas también te digo, a mí ya me vale la pena, ¿eh? Se me estaban desgastando. Mira que se necesita para llevarnos el horno también. Y la nevera grande. Espera, voy. Me hacha por dos. Me hacha por dos. Me hacha el leñador. El machete, ¿tú lo necesitas? Te va bien, ¿no? El machete, ¿o no? Sí, a mí sí, 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 sí. A mí me renta mucho. Estoy subiendo... Claro. Las armas de una mano. Cortas. A ver... No, largas, largas. Pero el machete es largo. Sí, por eso me conviene. Ok. A ver aquí. Aquí no hay nada. A ver aquí. VHS, primeros auxilios, volumen 2. Este creo que ya lo tenemos, pero por si de caso me lo llevo. No es un armario que hay aquí. No, es una esquina. Vale, ya está, ¿eh? No hay nada más. Latas, comida... Tapa de cocina... Vale. ¿Dejamos aquel coche o... Vamos un poco más para allá? ¿Ya revisas esto? Sí, sí, no hay nada en las habitaciones ni nada. Vale. ¿Has mirado qué nivel se necesita para la nevera y el horno? Sí, pero te digo, necesitamos nivel 3 de necesidad. Vale, solo necesitamos el... Solo es electrónica y ya está, nada más. Ajá, electrónica. Perfecto. Ah, se rompió la ceradura. Ah, pero sí se rompió. Este de allá lo tenemos. Ah, mira. Cocina 2, ese es el que necesitamos porque lo tenemos. Vale. Ok. Vale, yo. Perro, depende. Nada. Mira, no, vende. Y desinfectante A electrónica Me falta demasiado para subir a nivel 2 Sí, a mí también Pero eso no hay programas ni nada, creo, ¿no? No, solo es desmontando Telefonos Televisiones Y ya Tú eres de Argentina, ¿no? No ¿Ah, no? No me dijiste que eres de Argentina No, no, de México Pues yo recuerdo Que alguien en el chat puso que era de Argentina ¿Qué cojones? Au, nice Ya tenemos soya Bueno, me hice El maquillaje argentino Viente la cara blanco y azul Jeje Vale, comida hay aquí, sí, ¿no? La lima me la dejas comer, pofa ¿El qué? Me como esto, ¿vale? La lima Ah, vale, vale Ok, vámonos de aquí No hay nada en el armario Aquí en el cuarto no hay nada A ver, aquí no tienen barbacoa Si nos la podemos llevar ya, mejor, ¿eh? Creo que no Mira, de aquí cogí el... ¿Tú dices esa puerta? No, no, no La abrí, pero cuando spawneé De aquí cogí el carro Pero no... No, no, no ¿La casa? No, no, que va Fui directamente a por el loot Escavolumen 3 Mira, me la llevo por si acaso Somníferos Me la llevo Bueno, creo que no le voy a poner Que se necesite dormir, ¿eh? Ya, ¿para qué? Falta así Se puede ir de noche a las partes Bandeja de horno Entonces, plástico para cortar Eso no hace falta de momento, ¿no? Vale, aquí nada Y no hay barbacoa tampoco Bolsa de basura Vale, las ratas de comida, sí, vale Me voy a llevar también Porque al final de cuentas Hasta ahora temprano Se nos va a acabar Yo pensaba que íbamos a plantar Ahí íbamos a hacer un huerto O algo también Vale, vamos por el coche Porque sinceramente ahorita Solo Vamos por el coche A la casa adentro Porque va a empezar a carpintería Y pues son puntos gratis Ah, vale Pero Sí, sí, en esta casa Pregunta, ¿se está recogiendo Los relojes que te dije? Sí, sí Los que De los cadáveres que encuentro, sí ¿Y dónde los pones? ¿O los tienes tú a la horita? Ahora mismo no tengo ninguno No, pero la casa los dejé En la caja primera que teníamos No, la casa fue esta nueva La otra Ah, pues Mira, ahorita Este Ahorita me das esos No, ahora No tengo Ahora mismo Ah, vale O sea, ahorita cuando Cuando lleguemos Sale en la caja Sale en la caja, eh No hay mucho, eh Por eso Creo que son dos Uno negro y uno rojo No hay mucho ahora es que me dio este programa ya lo hemos visto no debería en la tele no pero en el VHS sí a ver bueno vamos a probar si si no nos suba a mí sí me sube a mí también bueno punto sexto nosotros tenemos que subir al menos hasta nivel 8 y ya con eso estamos aquí ya podemos hacer lo del agua muchas cosas vamos a ver Y ya acabo Hostia, puedo hacer un montón de cosas En la cocina Electrónica Ahorita la prioridad es encontrar un asador Y creo que ya con eso podemos hacer sopa Y todo Ahorita estoy aprovechando A subir Electrónica, ¿no? Aja Apenas voy a subir nivel 1 Pero te leíste el libro Ah, mira, un asador Ok, dale, vamos ¿Tiene gas? Sí Vale Espera, ¿tengo que llevar al coche o...? No, 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 no... Gracias. Hostia, tenemos muchas cosas en el maletero, eh. Sí, es lo que estoy viendo. A ver, en el sillón de atrás... Voy a poner la bombona de gas. ¿Cuántos...? ¿Sí? ¿Sí? Eh, estoy pensando... ¿Cuántos asientos tiene este coche? Tres. Tres. Ah, vale, vale, vale. Vamos ya para allá, ¿no? Ah, ¿seguimos, no? O sea, ¿yo puedo cargar o más? Sí, vale, pues vamos para allá. Tone que hay dos casas más. ¡Uff! Madre mía. Vale, aquí. Ahí están misé. Espérate, ¿dónde está mi hacha? Qué pena que se hagan casas sin garaje, eh. Porque en los garajes creo que... puede tocar la máscara. Bueno. Pues ni tanto estamos cerca de las del garaje. Es verdad, es verdad. Es increíble la poca gente que tiene reloj, eh. ¡Hostia! Nos vamos, ¿no? Nos vamos, ¿no? ¿Nos vamos o qué? Es que no veo zombies. No, sí, sí, vámonos, vámonos a la chingada. Pobre. Qué mala suerte, madre mía. Bueno, el lado positivo es de que ahora los zombies que estaban un poco más arriba van a ir a esta casa. Sí. ¿A estas casas ya fuimos? Sí, 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 sí. Aquí yo... Aquí... Me mordieron. Por tu culpa. Bueno, por tu culpa... Checazas... Checazas este... ¿Eh? Por mi culpa. Checazas este... El pocoche de policía, maletero. Sí, creo que... No había nada, ¿no? No. Mira, hay una caja... Hay un rifle. ¿Ese te sirve? A ver, a ver. Ah... Pues no es el mejor que hay, pero pues... Te lo llevas. Que más armas tengamos. Mira, aquí me mordió este hijo de puta. Tiene una bolsa y tiene... ¿Cómo lo llevo? ¿Puedes hacer...? ¿Tienes electrónica uno ya? No. Joder. Es que solo te falta eso, tío. Para... Joder, es que... Aunque tenga ruido... Estoy subiendo demasiado fuerte. Sí, sí, sí. Yo no he subido nada de electrónica. ¿Me da nada? No he subido nada de electrónica. ¿Has entrado adentro? Ah, estás en la otra casa. Ok, ok. Voy a apagar el motor. No, no. No, no. No, no. No, no. No... Estoy fuera, a ver si tienen relojes estos que mate la última vez Si, 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 tu desmonta todo, tu desmonta todo Tenemos mucho tiempo Ok, ¿ya puedes hacer trompos? Trompos, trompos, en plan trompear los coches A ver, espera, lo miro Si, si, si que puedes, si que puedes Ven, ven, ven Trompea este coche de aquí, porfa Este es buenísimo El negro grande Está lleno de gasolina también Ahí estamos, que bien Está abierto, tienes que entrar por el copiloto Bueno, creo que abrí todo Perfecto Ese está nuevo, eh Perfecto Perfecto, vamos para casa Está todo al verde brillante, es increíble Todo mínimo al 90%, 80% Bueno, vamos para allá Cuidado, cuidado Aquí hay una camioneta Pero, ¿por qué dar la vuelta? Porque, si, se me joden las ruedas de mi buga Mis rueditas, de que luego cambiar ruedas es difícil, eh ¿De este tengo la llave? Me pone que tengo llave Mira, no, pues no se ha jodido nada, eh Ya puedes ver las condiciones, si quieres Que todo está Increíble, que solo le falta la ventana y ya está Si, eso estaba nuevo, lo vi El detalle es de que Al... El maletero, ¿no? Ha venido un zombie Opa Ahí me cago Ahí me cago A ver, ¿dónde haríamos el huerto si lo tuvimos que hacer detrás, no? ¿El qué? El huerto El huerto Mira, aquí hay bolsa de basura Sí, sí que hay Me la llevo Tengo cuatro bolsas de basura Necesitamos para... Para las bolsas de basura O sea, para las bolsas de basura O sea, para las bolsas de basura Necesitamos para hacer el recogedor de agua Sí, sí, eso ya lo sé El recogedor de agua, el bueno, es nivel 7, nivel 8 Ok De carpintería Perfecto Pues estamos yendo... A ver... No vamos tan mal, ¿no? Bueno, yo voy todavía por el nivel 5 Claro, ya no nos podemos perder ningún programa más, ya Si queremos llegar a esos niveles Claro Pues ni eso, porque creo que ya no hay... VHS tiene que haber todavía, eh Ah, no, sí VVHS sí Pero de canales de televisión creo que será el último Porque ya de aquí creo que ya no tarda en... Vale, nos faltan el 4, el 5 y el 6 de VHS, de Woodcraft No sé si hay más del 7, más arriba No sé si hay más del 7, más arriba No sé si hay más del 7, más arriba 1... No sé si hay más del 7, más arriba No sé si hay más, no sé si hay más del 7, más arriba Ok, primeros auxilios os lo digo electricidad 4 4 5 6 Vale, volvemos uno y ya está Ok, puedes sacar ya Del maletero La parrilla Así ya la pones donde quieras Vale, espérame Sigo acomodando esto Ah mira, un canal, eh ¿De qué es? Creo que es de... Sí, tiene que ser de carpintería De carpintería Tiene que ser, eh No, este es de... Pesca, creo Vacina Esto de momento es un anuncio Ah, de supervivencia A ver si te puede dar... Varía... Sí Tal vez... Eso creo que... Trampas, quizás, eh Ajá, este debe ser trampas Sí, es trampas Sí, es trampas A ver... Vamos a leer el libro Vale, gratis Vale, subí uno Otro nivel también ¿Otro nivel también, ya? Te está pidiendo... Mil... Y de ahí van subiendo y subiendo y subiendo Va a llegar... Ponle que carpintería 6 para subir toda Necesitamos 3000 puntos Madre mía Y lo que más... Más da puntos es ver programas Y leer O... ¿Qué es lo que más da? Sí O sea, lo que más da son los canales Los VHS Ya de ahí, pues, este... Haciendo... Desmontando cosas Nos faltan trampas volumen 2, eh Yo creo que voy a volver a la biblioteca Y voy a ver si... Si hay... De seguro va a haber ahí, eh O sea... Sí, sí Lo más seguro que sí Cocina también nos falta... ¿Qué más nos falta? Ponle que me llevé lo más importante Sí, sí Bueno, pues... Ahora que... Cuando saques las cosas... Ponle que yo ya estoy quitando... O moviendo las cosas yo Sí, sí A ver este coche Yo... Yo... Para wohente... T cybersecurity No se puede, ¿no? Pensaba que sí Para abrir el maletero desde dentro Como en la vida real, ¿no? No, no, no Ostras, ¿qué hacen los cartuchos? ¿Qué es esto del suelo? Ah, no, son tablones Hice una escopeta Vale, voy a la biblioteca, ahora vuelvo Vale Ya Nunca te he crido Ni si me generan O sea, te hay un grado Fahrenheit Mira, aquí hay muchos cadáveres Así que quizás aquí Un grado 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 a ver y si habían esas cajas de fondo y por no verlo no lo hemos visto por no querer moverlo tablón escarilla antipolvo mira, caja de tornillos esto me lo llevo a ver si hay algún destornillador por aquí sierra de jardín pala y jardinería el martillo pintulón derecho destornillador me lo llevo mira, pegamento para madera esto para mi hacha, genial este destornillador inflador de neumáticos me lo voy a llevar cuánto pesa? 2 kilos me lo llevo igual este destornillador caja de clavos, he visto por aquí los de clavos por aquí chatarra cuerda más clavos alambre y el rostrillo solo voy a romper esta no va a ser nada voy a romper una parece que luego se pueden hacer tengo lo de comida sí, ¿no? patatas de bolsa y ya está todo deprimiento pero bueno cinta americana de momento y aquí abajo máscara de soldador si es que se lo había dicho cuánto pesa esto 1,5 no equipado y la máscara de soldador 0,3 equipado 1 no equipado bueno, pues voy a volver vamos por el bosque sí, sí, sí a perder el norte sí, sí, sí le voy a decir ahora mismo de ir a a por ropa militar si no, podría ir yo solo con el coche y ya está si solo es para coger una chaqueta y un ¿y esto es cierre de jardín? ¿Halo? ¿Estabas viendo mi streaming? eh, no ¿por qué? ahí, mira que he encontrado ¿qué? la máscara de soldador no, pues así ¿dónde está? ¿sabes? en el primer almacén que hemos mirado justo en la caja de la esquina que no se podía mirar he dicho no me creo que no que no está aquí he roto una caja y justo detrás estaba ¿dónde la dejaste? ¿dejo? en la caja nueva sí vamos a tener que traer más sí, sí vamos a traer porque no podemos hacer ese tipo de cajas tres bolsas de rola no podemos hacer esta caja todavía muy bien no, son nivel 7 aquí hay cinta y todo ¿no? y pegamento y todo eso sí vale pues voy a ponerlo aquí también para acá inflador de neumáticos también he traído por si acaso ya teníamos pero no está mal que tengamos vale cierra de jardín destornillador y tal máscara de soldador pegamento caja de tornillos destornillador pala de jardinería teníamos bueno ahí está también ¿y las bolsas de basura? ¿dónde? en el bote de basura que está aquí acá ven todas no, no, no en el bote de basura que están ahí vale tengo como tengo 6 de hecho sí, sí sí, acaben todas ok ¿vamos a hacer algo ahora? a ver pues tú dime ¿qué plan qué se te ocurre? pues ir a por ropa militar podríamos a ver a ver ¿podemos ir a una base militar o un lugar de cosas militares? prefiero las cosas militares porque debe haber menos zombies ¿no? en plan en la base militar debe haber zombies chetados vamos con una furga grande ¿habrán cosas buenas? ¿armas? ¿habrá? ¿o balas? sí entonces una furga grande estaría bien ¿no? ¿ya recogiste todo el ¿el coche? sí, sí ya, ya, ya perfecto cierro esto pues vamos ¿sabes dónde está? dale, espérame voy al baño yo ¿vale? ¿y RL? vale hola 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 Gracias. 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 This is the movie time. This is the moment. San Francisco. Let's go. Okay. Are we ready? I'm going to pick food and we're ready. Okay. Okay. Yes. If you want, take a knife. No, are you not just a peta eh? Para... Osea, de todas maneras va a haber zombies, no? Si. Para que... Para parmear punteria ya. Okay. Da mira a un canal. Holywood, Holywood, Good, Good. Mmmmm... Tranquilizandres tengo suficientes. Vendas tengo, retales de terra tengo. Desinfectante tengo Mira, esto fuera Esto aquí Tiritas con alcohol Carajas si que me llevo, tiritas me llevo Mira, fui Antes fui para donde el almacén Solo he encontrado un reloj Es increíble No entiendo por qué No hay suficiente Aquí tengo Esta vacía la pongo aquí Tirillas aquí Una riñonera Ok, voy a pillar un Voy a dejar entonces el martillo y todo No vamos a quitar martillo ni nada Eso no ¿De qué? Martillo ni destornillador ni nada No, 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 no De momento eso no Vale Entonces lo voy a dejar todo aquí para tener más espacio ¿Qué tengo? Que me pesa tanto el hacha ¿Me dejo el hacha? O sea, llévate más o menos ligero Porque si vamos a estar queriendo un buen de cosas Vale Por eso me voy a llevar mochilas para que nos las llevemos en la mano En la mano Ok Entonces, de preferencia llévate algo que sea una hacha pequeña Sí, vale, vale Y la hacha normal la dejo aquí ¿Dónde la dejo? ¿En el suelo o qué? Sí, ¿no? O sea, llévatela de todas maneras O sea ¿En la espalda? Es que ¿De qué modo? No en la espalda Pero ponla ¿En la mochila? O sea, la puedes poner en la camioneta también Ah, sí, sí En la camioneta Se la puedes llevar en la camioneta En la mochila Vale En la escopeta me llevo también una O sea, me voy a llevar Si quieres O sea, si quieres Pero toma en cuenta que es más peso Pone que yo ya me llevo Pero por si las usas Y la voy a dejar en la Vale, vale En la camioneta Hostia ¿Cuál llevamos? ¿La blanca o la...? La negra, la negra ¿En la blanca hay algo? Creo que hay escopeta dentro aquí En la blanca, eh No No hay nada Hay bidones de gasolina Según yo ¿Nos llevamos...? ¿Cuántos? Lleva Uno nomás Ok ¿Uno seguro? Sí Bueno Bueno Repostamos antes de irnos ¿No? ¿Cuánta gasolina tiene? Checa Vale Creo que tenía Debe tener como 50-40 Ah, entonces Tendríamos que le puedo Tiene 52 de 59 Está casi lleno Está lleno, entonces Sí, sí, casi También te digo Afuera de casa Tenemos dos Dos bidones vacíos Aquí vamos Vamos a llenarlos Y ya está, ¿no? Sí Sí, sí, sí Estos dos vacíos Vamos a... Ya nos lo llevamos Por si de caso A ver Necesito comida Regaliz Voy a llevar Es que donde está Lo de militar Hay este... Naciones militares Hay una gasolinera también Ah, vale Café Carne enlatada Chile enlatado Mira, el cóctel de frutas Me lo llevo Y... Los melocotones enlatados Llévate Algo de comida Pero no tanta comida Sí, mira, llevo... Eh... Cóctel de frutas enlatadas Y melocotones enlatados Está perfecto Y el gris rojo Pero solo dos Esos no llena casi nada Voy a dejar este hilo aquí Va, voy a llenar las botellas De ellas ¿Condúces tú? ¿Eh? ¿Conduces tú, no? Yo ya estoy, eh Sí, sí, conduces Digo Ah Dale Vale Voy a poner el h aquí dentro ¿Vale? Vale Sí, así no me pesa ahora Listo Perfecto Perfecto ¿Está muy lejos o qué? ¿A cuánto lejos está? Algo Sí, sí, está algo ¿Es la...? Preguntaba si... Eso está... Quieres ir a los barracones esos, ¿no? Como que son tiendas de campaña grandes ¿Te acuerdas cuando te digo Hostia, ahí cerca aquí somos ¿Te acuerdas cuando te dije que hay algo cerca de... De ustedes? Sí ¿Cuando estás con tu amigo? Ah, sí, sí Bueno, no tan cerca, pero está lejos Claro, mi vida, te que está lejos O sea, puede que al riesgo que vas a tener A diferencia de la base militar Que va a haber muchísimo más zombies Claro Pero en algún momento iremos, ¿no? A la base militar La base militar va a haber más zombies Y hay que hacer otras cosas Mover, este... Barricadas, todo eso Mmm... Joder, tengo agua A ver Acabé el nariz ¿Y la gasolinera? Yo creo que nos llegamos Ok, ok Pues a la vuelta A la vuelta así que hay que parar, eh Así... ¿Has cargado los vidales vacíos o no? Sí, sí, los vidales vacíos Ahora Si pusiste los... Los, este... Los que están llenos ¿Cómo? Sí, pusiste los que están llenos Sí, me dijiste uno Ah, ok, uno Sí, sí, perfecto Uno es la mitad de la cárcel Vale Lo que sí es que Puede que pasemos por muchos zombies No pasa nada Porque pierden el aro, ¿no? Cuando nos vamos lejos ¿El qué? Que si nos alejamos Perden el aro Con el coche No nos van a seguir muy lejos, ¿no? Más Ajá No, no nos siguen muy lejos Vale Pero ponle que poco a poco Se acercan a la casa Si vamos muchas veces Poco a poco va Van a acercarse Vale Yo lo único que quiero de este viaje es O balas O ropa militar 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 Por eso te digo Donde vamos Es seguro que encontrar Ya sea balas Sí, sí Sí o sí vamos a encontrar Armas también Equipamiento también Mochilas grandes también O ropa militar también O ropa militar también O ropa militar también Entonces cogemos todo lo que haya básicamente Sí, o sea todo lo que es de utilidad Por eso tenemos este grande Claro, vale vale Llevarla con militar Como que hay unos cofres Sabes que tenemos militares Que son como verdes Eso no nos lo podemos llevar también Puede que sí Vale Con el que la base militar Encontraríamos No más que la diferencia Es de que no tanto Vamos a Ahí va En la base militar Va a haber más cosas Y Más zombies Cosas médicas También A donde vamos No va a haber Rotequín Ni nada Vale Vale Nada, cuando vas en coche las pueden estar dando un montón en darse la vuelta, es increible, a veces ni se dan la vuelta. Dependiendo de lo rapido que eres, como yo voy lento, se dan cuenta, pero mejor asi el coche no se jode. Lo que me vea... Lo que nos va a joder tal vez es que pase el helicóptero en medio de la situación. Pues nos vamos corriendo ¿no? ¿O no? También. Si, pero basicamente cuando el helicóptero nos sigue hasta en nuestra casa. Es que pone que son como 15 segundos, 20 segundos, un minuto pone, que si nos ve nos va a seguir. Joder. Y nos sigue para siempre. Y todos los camis alrededor. ¿Eh? No, nos sigue para siempre. ¿Cuanto tiempo nos sigue? Si. No, no, el helicóptero esta a cierto tiempo. ¿Es mucho o poco? Un minuto, dos minutos. Ah, bueno. Entonces nada. Damos vueltas con el coche y ya esta. Si. Y pone que entonces el tiempo que ya llevamos ya se hubiera ido el helicóptero. Ah, tío. Entonces nada. Perfecto. El detalle es de que nos agarre a la mitad. Me voy corriendo al coche. Te abandono o no se te falta. Nada. Nada, nada. Aquí no abandonamos a nadie. Daría la vuelta con el coche y te pasaría a buscar. Daría la vuelta con el coche y te pasaría a buscar. Hay una gasolinera y un restaurante. Ah, ya esta. Perfecto para la comida, ¿no? Voy a comer ahí entonces. ... Pero lo que si es de que vas a encontrar a más o menos cantidad de정idos, unos 50. Vale. Y ya está. Y aquí no hay tantos coches, entonces se me hace que vamos a irnos de regreso por aquí este camino, porque hay dos caminos. Este que al parecer es más libre, y el otro que puede que haya más zombies. Ya que hay coches, a la vuelta si quieres vuelvo yo conduciendo. Porque no hay ni siquiera zombies, es increíble. Le pisamos a fondo y baja. O sea, pone que sí, o sea, si ahorita tú vas, iremos más rápido. Claro. Entonces baja. Ah, ok, vale, espera, me fumo un cigarrito, eh. Espérate. Me has pillado justo en el acto ahí de... Bueno, pero pues apresélate. Si no hay zombies. Ahora ahí está, pone que es todo derecho. Ya yo te digo... ...dónde es la desviación. Cuéntate al mínimo el... Alcance a ver si tú ves la cuente es que yo. Esto no, tampoco pilla mucho esto, eh. Estamos yendo a 70. No, pero pone que es más rápido contigo que conmigo. Ya, eso seguro. Tú vas a 20, ¿no? Como máximo. Ah... Creo que sí, que sí. Hostia, ya comenzó a tener mucha hambre, eh. ¿Falta mucho? Ya no tanto, ahorita vas a encontrar una vuelta. Una vuelta, una curva. Una curva, ajá. Una curva y ahorita te digo la desviación. Ok. Vale, pues voy a abrir una lata, ¿vale? ¿Puedo parar un momento el coche para abrir la lata? Pues dale. No hace falta, creo que... Bueno, ya, no me dejaban, no sé por qué. Me lo como. No me puedo pinchar la rueda, ¿no? Una lata vacía, espero. Porque a la vuelta... Ok, no, pero puede que... Si hay vehículos o cosas así, tal vez. Vale. ¡Hostia! Suerte que he parado ahí, no más adelante, eh. Madre mía. ¿Estás ahí? ¿Hola? Sí, 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 estoy aquí. Ah, vale, pensaba que te habías bajado o algo. Te había dejado atrás. Ahorita vas a ver un camino de tierra y en ese vas a pasar. Vale. Espera, hay un desvío, eh. Ese, ese, ese desvío. ¿El de izquierda o el de...? El desvío, no la carretera principal del desvío. Vale, vale. Vale, ahora aquí sí que me voy a ir un poquito más con calma. Aquí con cuidado porque luego hay... Hay cosas que... Coches y todo eso. Sí, sí. Mira. ¡Hostia! Tienen escopeta, eh. ¿Los matamos o pasamos de ahí? Tú dime. Pasamos. A la vuelta ya los reventamos. O sea, al final de cuentas... Vamos a... Vale, mejor nos bajamos aquí. A ver, así voy a ver si la hacha pequeñita... Está al toque o no. Cuidado que están vendados, eh. ¿Están qué? Vendados. Ah. No, igual... No, igual... Ojo. Para atrás. ¿Y ese tío dónde ha aparecido? Vale, mi... A ver. ¿Hay algo de aquí que nos convenga? ¿Los cascos que tienen ellos son mejores que los nuestros? Mira, ¿la escopeta nos la llevamos o no? Sí, sí, sí. Las armas en general. ¿Y el chaleco? ¡Hostia! No me lo creo. No se ha escuchado nada. Vale, me ha hecho una naceración, eh. Pues eso sí que se infecta, ¿no? Sí. En el antelazo. O sea, tienes probabilidad... Bastante alta encima, ¿no? Vale, me voy a tomar... No, o sea, por eso me sorprendió de la otra vez que... Pues espero que esta vez no sea, porque joder. Pues yo me riría mucho, la verdad. ¿El casco este es mejor que el nuestro? No, no. No es lo mismo. A ver, el maletero. Ahora el maletero. Mira, el cartuchín es un botiquín. El botiquín me lo llevo, eh. Bueno, me llevo las cosas que hay en su interior. La venda la quiero. Y aporto agujas este también. Lo estoy dejando todo en la carneta. Vale. Joder, no. Sí que tengo hambre, loco. Sí, antes me comía. Pues no comís eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no llenaba esas cosas. A ver, los melocotones me llenaban más, ¿no? No, tampoco llenaba tanto. Pensaba que aquí me iba a dejar en verde. Vale. ¿Seguimos? Sí. A ver, espera. A ver, voy a ver si tengo algo para dejar aquí. ¿Cierro las puertas o no hace falta? Bueno, ya las he cerrado. No hace falta. ¿Cómo has abierto el maletero? Sí, hombre, vaya mentira. No hay que tomar ningún desvío, ¿no? No, aquí es derecho. Vale. Chilita. O sea, tú sigue, va a dar vueltas, va, hay una curva y todo, pero... Cuidado en esas curvas que hay luego coches. Creo que mejor que conduzcas tú, ¿eh? Pero ya... Porque qué joder aquí. Hay que seguir todo el rato, Camilo Gris, ¿no? ¿Limpiamos o qué? No, 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 eso ya va... Nos estamos llenando más con estos policías que en lo que vamos a... No sé cuánto... ¿Cuántas cosas nos vamos a encontrar? Ok. Y ponle que ahorita casi te matan. Bueno, ha sido por tu culpa. Bueno, no. Ha venido por la espalda y es que... Ha venido del bosque por eso, ¿eh? Sí. De la nada vino. ¿Dónde estamos? Aquí es... Dale, 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 dale. A la izquierda. Joder, pero dímelo antes. Uf, te pasaste. No, claro. Si me lo has dicho, esto es solo después. Hay muchos zombies, ¿eh? Sí, sí, por eso te digo, ¿eh? ¿Sigo por la izquierda? No, a la derecha ahora. Vale. ¿Ves aquí? No, 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 derecha, derecha, derecha. Esa es la gasolina. ¿Pero cómo que derecha? Estamos volviendo al mismo sitio. No, no, dale, dale. Es que... ¿Ahora derecha o izquierda? Vale. Pues otra vez lo mismo. Increíble. ¿Y ahora? Ahorita izquierda. Izquierda. Ah, ahora sí, pero vale, vale. ¿Aquí? Derecho, 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 derecho. Aquí. Apaga el... Pero si está puenteado. No tengo llave. Quita el puenteo. Apagalo. Apaga... No, no, apaga el... Sí, sí. Ok. Aquí ocupa, si quieres, el hacha grande. Vale. Me voy a tomar requirizantes, ¿vale? ¿Estás bien? Vale. ¡Hostia! No me vengas a joder, la madre. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Limpiamos? Pues sí, ya es lo que... Ok, pues esta hacha... Ahora hay que decirle, Dios. Mata de un golpe, ¿eh? Increíble. Vale, me voy a echar una fumadita, ¿ok? Entre el que viene. Y al chal, ¿no? Mando, aquí. Vengan, vengan. Rápido, que se me pasa el efecto. De las drogas y el alcohol. No, pero hay que ir separados, ¿eh? Sí. Mira, ya se está. Qué rápido se ha ido. Pensaba que no era más. Pero igualmente ya vienen todos, ¿no? Claro, el puto bosque de mierda, tío. Joder, hay muchos, ¿eh? Vamos a meter varios zombies. Joder, lo malo es que tengo calor, tío. Aquí la escopeta estaría genial, ¿eh? Creo que ya han venido todos los de los alrededores. Me preferiría la escopeta aquí, ¿eh? Mucho se me ha roto. Me cago en todo. Me cago en todo. Te daré el pozo. Me cago en todo. No, no, no. No me jodas No, vaya mentira Sí, hombre ¡Halo! ¡Halo! Estoy jodido, ¿eh? ¡Halo! Yo me muero 100%, ¿eh? Me han mordido No sé, me ha pillado uno, pero muy falso encima, ¿eh? No, 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 pero por eso te digo Ahorita solo es... Ahorita tenía que tirar toda la mano para que te explique el problema Sí, sí ¡Ha venido el helicóptero! No me lo creo ¡Halo! ¡Gracias! Halo, ¿estás por aquí? A ver este coche como está ¿Tienes las hojas? ¡Madre mía! ¡Por la espalda! ¡Madre mía! Cada vez vienen más y más y más ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pídate la escopeta, Halo! ¡Pídate la escopeta! ¡Pídate la escopeta! ¡Pídate la escopeta! ¡Pídate! ¡Pídate la escopeta! 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 ¡Pídate! ¡Pídate la escopeta! ¡Pídate la escopeta! ¡Gracias! 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 Ok, vamos a tener miedo ¿Qué haces, güey? ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Cállate quieto! ¡Órale! Atropellanos a la verga ¿Vuelve atrás? Y... No sé, es que... Si habría un coche por allí Ah, que puedes matar desde aquí ¡No, no, no! No hay coches allí, más para allá Es que sí, nos alejan mucho A lo mejor hay más zombies, ¿no? Sí ¡Hostia! Como se nota aquí el dominguero, eh La llevo ¿Cuánto...? ¿Cuánta vida te queda? Eh, me estoy curando Las hemorragias se han parado Vale A ver No tengo ese efecto tan... Espera... Voy a ver una cosa al manetero, espera No te muevas Esto es lo que quería Vale Pues ya vienen... Arranca, arranca, sí, sí ¡Eh! Tranqui, tranqui, muévete, muévete, muévete ¡Muévete, muévete, muévete! Vente para acá ¡Listo! ¡Pero córrele! Tampoco son tan rápidos, eh Pero estas tampoco son tan rápidos, ¿eh? Los de estas Bueno, a ver si esta lo tengo infectado Sí ¿Si me transformo dentro del coche? Creo que no me podías hacer nada Creo que tengo una idea ¿Cuál? Yo me voy a morir sí o sí Entonces... Déjame... Cerca de... De la ropa Y me voy cargando cosas Porque si me voy a morir... Espera, ahora no, eh Que ahora me estoy... Y... Curando... Heridas Por suerte no tengo nada en los pies ni nada Puedo correr normal Lo que sí que tengo es hambre Yo también me estoy muriendo de hambre A ver... ¿No sabes qué hacemos? ¿Nos regresamos? Bueno... Como quieras A ver, espérate Déjame aquí, déjame aquí Tú vete dando vueltas A ver, voy a ver si puedo pillar algo ¡Frena, frena, frena! ¡Frena, frena, frena! Vale... Enseguida nos vemos, eh ¡Vamos! Cartuchos, cartuchos... Escopeta... Escopeta para dentro ¿Nos vemos? Escopeta para dentro Vamos a encontrar descarga para dentro Te espero, Pipips Nada Poder, no hay nada Paso montañas Botas militares Pesa bastante Las botas militares y todo esto Lona Cuchillo de caza Chaqueta militar Marillas, kit de tienda de campaña Nada Otro cuchillo de caza para adentro Gorro de invierno Chaqueta colchada Mochila militar Vacía no ocupa mucho, ¿no? Chaqueta, bufanda Gorro de invierno Vela Vamos a ver aquí Mira por cuatro Cartuchos, cartuchos No sé qué balas necesitas, tío Mira, cartuchos de escopeta Estoy seguro que sí Vale, voy a recuperarme un poco más ¿Qué está cerrado? Me cago Ven, ven He de quitar ventaje Madre mía Me llevo todas las balas Aunque lleve mucho peso Me lo dejo dentro del coche Y ya está, ¿no? Madre mía La que está liando Voy a malgastar esta hacha Que matada Me voy a morir Camiseta verde Corta de penetrano Otro pasamontañas Pasamontañas abierto Cartuchos de escopeta No me caben más aquí Pues encima Metela sucia La dejo Botas militares Abrigo militar Esto me lo llevo O allá llevo mucha cosa Tengo que dejar algo Esto es al otro lado Corre capitán general Esto es aquí Caja de cartuchos Cargadores Dinero Magnum Magnum Vale Tengo que dejar algo No puedo correr Con esto aquí Hay algo aquí inútil Botella vacía Botella vacía Halo, ven Halo, ven Tengo cosas Córrele Córrele Dale, dale, dale Me ha mordido Nada, nada No he mordido Vale, vale, vale Estamos bien Lo que no he podido pillar Es comida A ver ¿Cómo estás de comida? Para, para, para Para aquí Que voy a poner todo Para, para, para Para, para Si aquí no hay nadie Es un momento Para dejar todo En la mochila Y me devuelves Al supermercado El supermercado Está todo La frutería Está abierta Bueno, he cogido De todo Pasamontañas Solo había Una mochila grande Botas militares Nuevas Pasamontañas Cartuchos Tengo Siete cajas De cartuchos Ah, y cuchillos De caza Tengo dos Pues yo necesito Agua Porque Vale, pues Ok, y una mochila Militar grande Un abrigo Y abrigos militares También Vale, ya estoy ¿Ya estás? Sí, sí Vámonos Déjame cerca de Espera, espera Ahora Eh, me estoy quitando Ventajes, ¿vale? Déjame cerca del Supermercado ese que había Espérate que hay zombies Sí, sí No, si está aquí a la izquierda Eh, puede ir caminando Si no A ver Eh, me estoy quitando Ventaje ¿Qué quieres que pille? Así rápido Cualquier cosa, ¿no? Vale, si puedes parar aquí Un momento Aunque haya muchos zombies Voy a hacerlo corriendo No, no se te escucha, ¿eh? Se te escucha lejos Porque está pasando Lo de Que hay un poco de lag Y como que te quedas atrás Que vamos aquí a una casa Cerca Vale, vale Pues de mientras fumo Buf, ahí hay muchos, ¿eh? No sé si Rai, ¿qué más necesito? Ambiente Dolor No hay, no hay mucha cosa, ¿eh? Tampoco allí Había una escopeta más Es que pone que El buen loot Estaba en el almacén Tenía que yo bajar Con el destapillador Y el martillo Para Dentro del No, he roto la puerta yo, ¿eh? Ah, lo he roto Sí, sí, claro La mayoría de cosas Que he puesto en el maletero Puedes mirarlo ahora Si quieres lo que hay Esto es una iglesia Aquí hay algo Hay agua Lo más seguro Como tenga el arma Esto también ¿Entro? Entra Y abre la puerta Yo mato al zumbi Que está afuera Vale A la del principio No hay agua Ni siquiera, ¿eh? En la de abajo En la de abajo En la de abajo Por eso Uff, aquí tampoco Pinta muy bien, ¿eh? Mira Esas Como no hay Una nevelita O algo Hay dos habitaciones Mira Sí Hay una nevera Con nada A ver Cerillas Pues mira Yo ya encontré agua No, agua sí Pero Mira Júdias enlatadas Hay maíz enlatado Y sopa de champiñones Enlatada también Dale Oh, recomida ¿Te llevaste los tres? Yo digo que ya vámonos Porque van Sí Te dejo una Pensé que ya había cerrado No, no, no Con eso ya estoy bien Hay que volver, ¿eh? Hay más cosas Tú Tú no No estás mordido ni nada, ¿no? No, no, no Pues por eso Hay que volver Hay que volver Si es que yo Ya te digo No he traído Casi nada de valor Si me muero Ahí no pasa nada Solo sé la experiencia Y a mí me da igual Porque Supongo Los VHS Los podré volver a ver Si me muero Supongo entonces A ver Voy a dejar Este cuchillo de caza aquí también Eh, ¿qué más? Es que se nos juntó todo a la vez Sí, sí Justo ha pasado lo que habías dicho Que iba a venir el helicóptero Te digo Encima Ya El helicóptero ya me da igual Lo que me jode es la alarma ¿Qué cojones? Plan O sea, la alarma no tenía previsto Pero pone que Sí, sí Es que yo te digo Si no hubiéramos Eh Tenido la alarma Hubiéramos tenido un tiempo para lootear Y nos hubiéramos ido Yo creo que nos Nos podríamos haber ido Sí Es que el detalle fue la alarma Después vino el helicóptero Entonces, ¿quieres volver? Sí, sí Aún quedan cosas Hay una escopeta ¿Qué balas necesitas para las pistolas? Las rojas Eh 9 milímetros 9 milímetros Es que hay un montón de balas De las rojas De escopeta Yo las he cogido todas Mira, creo que puedo matar a todos Pero necesito Que se junten Es ese problema No creo que valga la pena No creo que valga la pena Porque si viste Matamos Ponle que ¿Cuántos matamos hasta el momento? Un montón Ahí a la entrada hay bastante No sé Y ves, te digo Este camino Hay un montón de Sí Sí, sí En la carretera La Oca No había nada Vale ¿Estamos listos Para que me dejes? Dale Vale Es que es increíble No paran de haber más y más Vale Frena por aquí Frena por aquí Así te los llevas tú No, estos no son Mi abuelo es de escopeta Más escopeta Más escopeta Más escopeta Más escopeta Más escopeta MeECT ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No se ve nada ya. vamos a ir por aquí detrás loco, que puta falsedad ahora coño las tranquilizantes vamos a ir cuidado, cuidado, te estás encerrando no, tú te estás encerrando a mí no, 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 esa de ahí no, no, no No, 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 no. 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 Lo malo es que nos estamos quedando, eh, gastando todas las balas. Sí, de hecho, ya solo me quedan unas cuantas ya, eh. ¿Has cogido de la camioneta más? No, no, no. Ah, vale, ahí aún quedan, eh. Ya tengo 12 puntería, eh, ya disparo decente. Mata el sumi que se adentro. Mata el sumi que se adentro. Ya no pego, eh, ya no pego, eh, ya no pego, eh, con las puñas, estoy tan herido. Vale, yo creo que puedes sentar a ver tú por ti mismo. Hay bastantes salidas, eh, hay bastantes salidas, eh, hay bastantes salidas, eh, para ver si hay algo que valga la pena. Quedan, hay algún, queda otro fusil, hay algún fusil de asalto creo también. A ver, dentro. Vale, vale, sí, sí, hay uno dentro creo, eh. Ahí está, cuidado. Vale, yo te digo si entra alguien, ¿ok? De hecho, voy a cerrar la puerta. Madre mía, tengo tantas cosas. Ahora mismo a la derecha, hambre, mareado, apenado, estresado, agonía. Agonía. Creo que me voy a morir, eh. Eh, ¿por qué? ¿Tu corazón está bajando? No, pero... Bueno, ahora mismo sí. Ya estoy en mis últimos destructores. Ok, ¿has mirado? Ya dejo cosas. Ok, ok. Sí, sí, hay un... Yo no sé lo que es bueno o no, pero... Eh... Yo creo que lo más bueno de ropa ya lo he cogido. ¿Qué llevo aquí? ¿Qué? No me dejéis... Aquí hay más cosas Hay pistolas, hay rifles Con los mostradores Lejía, cargadores No, pero hay del 45 solo A lo mejor alguna de esas pistolas Es mejor que la que tú tienes Lo más seguro, pero Ahorita no estamos para decidir Te lo llevas todo de una Es que yo tenía un poco Yo tengo algo que pesa mucho Es que tenemos mucho espacio Si tuviéramos poco espacio, vale Vale, vale Pero la verdad es que no Tenemos un buen espacio Si, si, tú llévatelo todo Todo lo que puedas Yo no tengo tanto espacio Mira, voy a dejar esta hacha Voy a darme todas las balas estas de aquí Bájalo todo al coche Vale, que ahorita ya no hay tanta presión No, no, ya no hay Yo creo que los zombies Están todos ahí abajo Donde la carretera de antes O sea, hay un montón aún Pero hay menos Pero no están aquí cerca Quiero decir Vale, voy a dejar las cosas al coche ¿De acuerdo? No hay tanto Là, yo creo que los shootings Seguiremos Espesoria Ale No hay tanto Sí Y No, no, no. ¿Tú cómo estás? De vida estoy bien. La cosa es que estoy mordido, entonces me voy a transformar, ¿sabes? La cosa es que estoy mordido, entonces me voy a transformar. ¿Para qué? En el maletero solo quedan 10 kilos de espacio Ah, no hay problema Tú no te preocupes Ok Espérame un momento Sí, sí, sí Vengo, no es tarde Listo, ya vine Voy a hacer buenas esterilizadas Porque si no Bueno, al menos yo sí se hubo de día Ya, bueno, yo seré un zombie de día y de noche ¿Sabes? Entonces A mí Esa montaña es abierta Madre mía A veces aquí no hay nada que interese Muy bien, la mina Me llevé tu hacha también Vale, vale O la hacha que dejaste Para que ya No queda nada más, ¿no? ¿Ya? No Se lo ha llevado todo Madre mía Hostia, aquí también había cosas Bueno, yo no Ya no queda nada Sí, sí, sí Lo vaciaste todo No hay nada más que podamos Mirar aquí Espera Dejo Voy A ver ¿Qué necesito? Necesito comida Fumar Anogésicos Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Voy a coger Los relojes, ¿ok? Mira aquí Tengo aquí No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Necesito tomar analgésicos por eso ¿Analgésicos? Si ¿Condezco yo, no? ¿O si vamos más rápido? A ver, analgésicos aquí hay Siento ocupado Ok ¿Ocupado? Ahora ya está Ah, no Ahí hay analgésicos, ahí hay muchas cosas ahí Sí, sí Vale, gracias Si tienes comida me vendría bien, ¿eh? No, no, no tengo No había nada Todo está caducado Por eso te he dicho que si quieres conduzco yo, que yo conduzco más rápido No, no, primero vemos cómo está Porque mira, faltan esta cantidad de zombies, pero ni de chiste ya No, es que no vale la pena ya matar a esos Ya, ya, ya No sé, aquí recuerda que no hay nada Hay dos controles de policía Sí, sí Mira, ya están esos policías los que están en el control aquí Checka cuántos zombies mataste ahorita Bueno, ¿cuántos llevas hasta el momento? ¿Dónde se pone? En información En información 131, ¿o tú? Muchos, ¿no? 304 Madre mía, el poder de la escopeta Bueno, es que pega que La escopeta ya estaba matando De un balazo a los cuatro Claro, tú ya estabas bastante avanzado Uff A ver Ahorita te digo cuántos niveles de puntería Ya tengo Tengo cinco niveles completados Con náuseas Estoy enfermo creo, ¿eh? También No, es de la misma mordida Ah, el zombie, malo A ver, voy a fumar Y voy a estar así siempre ¿De náuseas? No, y Náuseas es que me reduce la fuerza, sí Eso, si no me muero Sí, sí, náuseas vas a Poder No, es que náuseas en sí Te mata solo Dependiendo el nivel de náuseas Y para eso que es antibióticos Estaba lento Ojo Uff Wow, justo perfecto No tengo nada de comida Hostia Puta madre Es que estaba viendo si tenía agua Porque tengo sed Ok No me jodas Ya está dando las últimas El motor, ¿eh? No puedo Hemos chocado un montón de zoos Para, para, para Vamos a revisarlo A ver, baja No puedo O sea, no están las últimas Pero ya está Sí, sí, ya quiere fallar Más chocos así No va a poder aguantar Sí, sí, sí Hostia No, pero Está al 43 El capó ya está afuera Te digo, o sea De mientras que no nos Peguemos todo bien No sé yo, ¿eh? Puede que se esté apagando De vez en cuando, tal vez Pero creo que aquí ya no hay Sí, mira, ya ¿Cómo vas de salud tú? No, no, yo estoy al tope ya Ya no tengo hemorragias No tengo nada Solo estoy viendo Y ya está Ya ahorita que venga Si es que viene tu amigo Aquí hasta el server Ya al menos van a tener Un montón de armas No creo que tenga No creo que venga todavía, ¿eh? Es que ya te digo A la hora que estamos nosotros Se está chambeando Mucha chamba En los fines de semana A lo mejor sí Vale, voy a topar Más ejercicios Bueno, ahora si quieres Ya puedo conocer yo, ¿eh? Claro, pero puede que O van a ver zombies Es que claro Supongo que no, ¿no? Yo creo que No, 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 aquí está El zombie lo aguanta Dale, ya puedes Si me pone que está parpadeando Eso es que ya El motor ya Ahorita ni siquiera le pegues A los zombies Ni nada ¡Hostia! Por la sirena Ahora sí, creo que Tome en cuenta que ¿Qué? Creo que han spawneado Porque esta parte del mapa No está mal cargada A lo mejor ahora sí que hay Tome en cuenta que ¿Se apagó? ¿Se apagó? Sí, sí, pero Eso sí me pasa Pero como que voy tan rápido Es como si no se apagara Parece el eléctrico, ¿eh? Los zombies es de día, ¿no? Los vemos desde muy lejos Sí, los zombies Desde cuando es de día Los vemos desde Muy lejos Pero voy a parar Los dos ojos Si me muero Me voy a dar Un tiro Porque tengo Un montón de experiencia Sí, tú ya estás al tope Ahí tú ya no puedes morir, ¿eh? No, ya ahorita ya sí Ya no regreso, ya A ver, yo creo que Ahora ya solo Nos falta Ballar todo de la casa Y ya está, ¿no? Sí Pero yo A ver, yo Yo perderé Toda la fuerza que he conseguido Dos de puntería Una recarga Casi cuatro de hacha tenía ya Tengo de la carpintería Dos de cocina No, no, en verdad no mucho, ¿eh? No, no, no Pero lo de la carpintería No, porque Todo lo que tengo Lo voy a recuperar enseguida Con los VHS, ¿eh? Te lo juro Ah, bueno Porque yo no he hecho nada Tú has hecho Tú has Quitado un montón de sillas Puertas Cajas Cajas Yo A ver, es que lo que Si me dolería es el de electrónica Yo no tengo nada Tú, tú sí Ajá Yo tengo electrónica, dos de mecánica Sí, pero tú no te vas a morir Tú no tienes ni un rasguño ¿O sí? Sí, sí, sí ¿Tienes? ¿Eh? ¿Tienes algún rasguño? Ah, no, 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 no Ah, vale No te has nada Yo estaba disparando en coche Matando con la escopeta Sí, sí, sí Yo creo que Yo creo que ha sido worth it, ¿eh? A mí me da igual morir Si es que ya ves Joder Consiguió las cosas Entonces, bueno Puede que aquí haya zombies Porque ya estamos cerca de Bulldog Sí, sí Sí, sí Estamos en Roswood, sí Y toma en cuenta Que también este El helicóptero Ata ahí Tiene una distancia de rango De mil Casillas ¿Hasta Llegaba hasta Bulldog Entonces El esto? Me podía escuchar Madre mía Ata hay muy pocos Pero sí Ata ahí De Mundao A donde estamos Madre mía ¿Quién sabe? Si cualquiera de estas paradas Puede ser la última, ¿eh? No, yo estoy listo Para salir corriendo No Bueno, va uno, ¿eh? Cuéntame en el chat Pues creo que ya solo es ese, ¿eh? Ya no queda No, no, no Y vamos por 43, ¿eh? ¿Lo que pasa? Ole, que en 30 ya se está pagando casi cada rato, ¿eh? No me digas eso, hombre A ver Si no Dejamos el coche Hostia, claro Es que tú Tú vas muy lento, tío Sí, yo estoy lleno Claro, te iba a decir De que dejamos el coche Y Y recogemos el otro Y movemos todas las cosas Pero hay un montón de zombies Hostia, hay muchos, ¿eh? Sí, es De eso se está, ¿eh? Poli, que ya no Ya no estamos tan lejos Hostia Hostia Espera, te voy a dar la vuelta, ¿eh? Porque aquí a la derecha Había muchos Lo que conduzco Va, va Vaya no empiezan los mundiales, ¿eh? ¿De lo? Sí Bueno, ya ves Lo que yo conducía Disparaba Ahí conducía Todo Sí, sí, sí Tú has hecho todo Lo que te va Y yo De ventas lo te hago Hacía todos los zombies Ahí los que pude Sí, sí Y ya salía Escapitazos 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 Es que desde que me has dicho Que ese era el último zombie, tío Ya no pude conducir tranquilo Antes estaba tranquilo Ahora ya no ¿Ves? ¡Ah! Es que ya Ya el coche ya no aguanta Por el capó El capó Como está ya Ya no hay Casi No, no, no hay No hay Un zombie daña mucho más el motor Sí, sí, sí Que lo que debería ¿Cuánto falta para llegar al cruce? Creo que puedo Con chava metálica Pero creo que no tenemos, ¿no? Sí, sí tenemos Pero No, es la base Pero Está un mecánica Y qué Puede Puede que lo pueda reparar No, el coche da igual, eh Si tenemos otro igual No, no, sí, cierto Aparte No, uff Si llega a parar tan cerca Buah, ya suena raro, eh Vale Si hay pocos zombies Me pongo a disparar Y alejar todos Hasta que se encienda Y me metí y listo Vale, yo creo que Que llegamos bien, eh ¿Cuánto falta para el cruce? Avísame, porfa Ya casi Vale, ya está Vamos a vivir Ya Bueno, no Es Este al siguiente Ahorita Cuidado que Ves que tienes que pasar Por los costes Órale Perfecto Ahora la debería de echarlo Si, ahorita es derecho Hasta encontrar la gasolina Y ya, da, ya ¿Ahora? ¿No, no? Si O sea, puede seguir aún Porque ahorita Ahora sí Da la vuelta Vale Ah, pero ya me he pasado O puedo seguir Si, si Ya te pasaste Vale, vale Yo creo que nos van a seguir, eh Vale, o bardo se va a dar A ver si nos dan un recibimiento No, aquí Ahí cerca Pero no hay tanto Cerca Vale, dejo el maletero aquí cerca Si no tienes que moverte tanto Para cargar las cosas A ver, voy a arreglar mis ventajas y todo, eh A ver A ver O ya me he infectado A ver aquí Las mordidas al descubierto Me quitan vida, ¿no? Sí No se desdicatrizan nunca, güey Mira, primeros auxilios Dos, ya O tres, no me acuerdo Bueno, necesito algo de comer John, es que ya ahorita Da igual comer, o sea Es verdad, él me va a morir, ¿no? Qué cruel eres, ¿eh? No me dejas ni la última cena Muy vale, eso Eso no es compañerismo Tómate algo, cómate algo A ver A ver Voy a limpiar las vendas Pues voy a hacer lo mismo que la última vez, ¿vale? Me puedes quemar, ¿no? Hay gasolina ahí en el de esto Dale Me voy a dejar las cosas aquí Para limpiarme la ropa No sé si he pillado dos chaquetas para los dos No estoy seguro Grisantes Grisantes Analgésicos Pendas Vitaminas Aquí van balas y todo, ¿no? ¿De escopeta también? Sí Sí Sí, sí, sí La escopeta también, ¿no? ¿O no? Sí No, no, no La escopeta está en la En la casilla de Escopeta Vale, ¿en la caja? Ahí te dejo tu Hacha cuando vuelvas Vale, aquí hay Herramientas Ok Madre mía Sí que vean cosas, ¿eh? Escopeta Mira, tenemos ocho escopetas del mismo tipo Ah, ya no caben más, ¿eh? Escopetas aquí Ah, no Ya no cabe nada ahí Sí Hay que checar si hay algo vacío Para De mientras Así viene aquí Ah, vale A ver, aquí Vale, pues voy a dejar al vacío, ¿vale? A ver, ¿qué quería dejar aquí? No tengo nada para dejar ¿Y de aquí? Voy a dejar los mecheros Las tijeras Los relojes Bueno, voy a lavar la ropa Y la voy a dejar al suelo, ¿vale? En el baño Así que Sí, un poco de ropa ahí es mía Bueno, pues ahí vamos ¿Dónde estaban las herramientas de mano? Aquí, ¿no? ¿En las herramientas de mano caben más cosas? No, ya no Vale, pues eso Dentro de poco Voy a cerrar, ¿vale? En plan, voy a aseciarme Voy a volver a poner el último aseciado Vale Lavar toda la ropa Pues el siguiente día Hay que ir a por almacenes Por cajas Sí, sí De hecho Me voy a quitar todos los vendajes, ¿vale? Me voy a transformar, ¿no? Si me quito todos Y me bajan la vida al mínimo Sí, te vas a morir Vale, pues prepárate para Darme el despido Pero afuera, ¿no? Sí, sí, afuera Ahora estoy lavando La ropa Bueno Como yo sí voy a vivir Voy a comer una Voy a comer Sí, sí Tú restregame que puedes comer, ¿eh? Tú restrega Como yo no voy a morir A ver Aprovechando Mi chaqueta de cuero ya está jodida, ¿eh? ¿Y la sastrería cómo la tenía? A ver Sastrería no tenía nada Madre mía Bueno Pues eso es lo primero Que arreglamos mi chaqueta Afuera Que aquí hay zombies ¿Afuera? Sí ¿Cuántos? ¿Muchos? No muchos Unos cuantos Vale, ocúpate 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 de ellos Ok Voy a quitar todo esto Bien, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira, me van, soy una momia, tío. Tengo vendas en todas partes. Me voy a quitar las vendas, eh. Vale, vale. ¿Estás listo? Dale. Estoy quitando todo. Mira, tengo una venda esterilizada. Está limpia, eh. Coge la del suelo. Dale. Espera, que no la puedo tirar al suelo. Mira, hay tres retales de... ¿Te pintases de Argentina o qué? Sí, sí, no sé. Encontré un maquillaje ahí en una casa y con él no estamos haciendo nada. Ahí tienes. No, no, no. Pero coge el suelo a las vendas. Que todavía no me voy a transformar. Que va, aún estoy en mitad de vida, eh. Espera, voy a correr y voy a tropezarme y todo eso. ¿Quieres con escopeta? No, no. ¿Con palancazos? Espera que me voy a poner en tu espalda para meterte por el disco. ¿Te imaginas? No, no. Sería muy... Muy bien. ¿Sería uno? ¿Cuánta vida te queda? La mitad. Un poco menos de la mitad. A ver, si quieres ver con zombies, peleamos los zombies que están ahí. Ahí ya nos tumban. Y así te matan, pues ya. A ver, ¿están por aquí? ¿Por dónde están? Sí, no se acercan. No hay muchos, eh. Ya me estoy a punto de transformar, eh, por eso. Dale, dale. Hostia, tengo fuerza, eh. Venga, venga. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya me estoy a punto de transformar, eh. Mátalos, mátalos. Bueno, adiós. Hasta ahora. Estamos en Mutra, ¿no? Pues sí. Do me a punto de transformar. Cá, ¿no? Taino. ¿Por qué? Sí. ¡Vamos! ¡Por qué. ¡Por qué! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo va todo? Vale, no me alegro que todavía viene. ¿Qué andamos jugando al Projeto en Void? Hemos muerto. Nuestro compañero nos está esperando. ¿Puedes jugar conmigo? ¿De dónde eres? ¿Qué andamos jugando al Projeto en Void? 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 Por eso no lo tengo ni nada. Pero sí, sí, sí que puedes. Ya digo, si en México me viene supongo que... ...que ti también. Buenas Buenas Halo Como es su velocidad Bueno, un poco aburrida, no? No hay nada Vale, el llavero Se debe tirarla Bueno, bueno Ahora mismo, vestimos todo esto Vale Me equipo todo, jalo y Chapamos ya, eh Vale, vale, entonces Espérame, entonces Si, si Mira, traje comida Traje revistas Mira, te voy a pedir Ah No 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 Vale, listo Aquí va Aquí nada Comida para perro La comida para perro se puede comer Sí, pero te va Te va a estar poniendo En felicidad Vale, vale A ver, aquí solo van libros y revistas Mira, el cazador Bueno, mañana Nada más entrar, eso es lo que haré Leerme todos los libros y ya está Ya recogiste todo Estoy en eso De hecho, por eso te iba a decir Que si me permitías Al menos chance de De qué De más o menos acomodar Y ya Ya casi termino Vale, vale Ok No sé dónde dejé las Botellas Aquí si no Hay más ocazillas En el baño hay un armario vacío Mira, mira Ya Buah Hay cero de ping Increíble Buah, tiene esos pantalones Hechos mierda Y yo también ¿Quién? Tú ¿Quién, yo? Sí, todo sucio Ni los he visto Díjate que ni los he visto Creo que los pantalones de bomberos Están bastante bien O bien no se han dañado nada Siguen nuevos Ya tenemos un buen de armas ¿Acabaste? Piensa que mañana Ya casi A principio Si mañana vas a jugar O no puedes Sí Vale Entonces Piensa que no tenemos que hacer nada Al principio Tengo que recuperar toda la carpintería Y todos los libros Entonces Si quieres ya O sea Aún tengo un montón de cosas Pero ya mañana Ok Termino Vale, despedimos dentro de la casa Día Día importante De aquí sí que voy a sacar clips Y todo De De Voy a sacar clips Para Twitch Y para el TikTok Y vídeo también Así que Los despedimos aquí Chavales Muchas gracias por ir al directo Otra vez Gracias por jugar Halo Estás haciendo un carro impresionante Así que Se agradece Todo reventado Pero sí Hasta otra Halo Hasta mañana Hasta mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video